Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al Museo de Pontevedra, Agar, Ángeles, por vuestra generosidad. Iba a hablar también de Juan, precisamente, de la exposición sobre Berta Cácamó. Gracias por la visita, ha sido todo un placer y por el trabajo que lleváis detrás. Ha ayudado de tu subcomisario, señor Cácamó, también, un placer. Yo voy a hacer una intervención, no soy un experto en archivos, soy jefe de colecciones del MANAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña. La verdad es que conozco todo lo que es el mundo de los archivos a través de ser un usuario de los archivos, tengo una mirada un poco diferente. Por ejemplo, cuando esta mañana he oído fantásticas intervenciones sobre la idea del archivo, el concepto del archivo, siempre pienso en la parte práctica de los archivos, en los museos, en la parte de la investigación, que es el día a día de la gestión del propio archivo, a veces incomunicación que existe entre los departamentos de colecciones y el archivo, por ejemplo, o falta de presupuesto para comprar material para el archivo, por ejemplo, o un elemento que ha introducido, por ejemplo, Mela, que es el tema de estas piezas que están a medio camino, este cuadrado que ha mostrado, este punto de intersección entre qué es obra y qué es documento, las discusiones que hay, si esta pieza que entra en colecciones o entra en archivo, lo digo porque estamos haciendo una aproximación muy interesante desde el punto de vista curatorial y de trato de los documentos de archivo, pero hay detrás la gestión de los archivos, que es un tema que incluso creo que está todavía más necesitado también a largo plazo de analizar y ver cómo se gestiona a nivel interno problemáticas que tienen los archivos de los museos, que otra parte son absolutamente necesarios. Manuel Segade ha entrado muy a fondo en la importancia, en este cartón que ha mostrado, en estas ondulaciones, que parece que son aire, pero en realidad lo que hay es una estructura muy fuerte, muy profunda y muy sólida. Yo hablaré, como ha pedido Agar, de algunos archivos que tenemos en el Marac y posteriormente explicaré un caso de museografía de un archivo que entró hace muy poco tiempo al museo y que yo creo que puede ser muy interesante y me ha recordado algún pasaje en la explicación de Juan de Nieves del caso de Berta Cácam, de la exposición de archivo, digamos. Yo creo que hay algunos elementos en común entre los dos proyectos. Bien, yo voy a empezar hablando de los archivos que hay en el Marac, en Barcelona, muy rápido, he hecho una pequeña selección, no quiero aburrirles, pero es verdad que tenemos unos fondos interesantes como archivos, por ejemplo, archivos de exposiciones de bellas artes, de estas provinciales que se hacían de forma repetida en algunas capitales y es interesante porque, claro, en el fondo son archivos colectivos. No he dicho antes que evidentemente hay el archivo administrativo que, digamos, hay obviamente muchos museos, que es la documentación que se va generando, hablábamos con Ángeles, que se va generando en el día a día y que no deja de ser historia. En el fondo, en esta documentación administrativa, en este archivo administrativo, no deja de ser un archivo de artistas porque información, documentación, contratos, relación contractual, profesional con artistas también son archivos de artista en el sentido de que parte de la vida del artista también está en este archivo administrativo. Lo que pasa es que esto es un poco ya es rezar el rizo. Entonces, por lo que se refiere a archivos colectivos, después hablaré de los personales, destacan estas exposiciones de Bellas Artes de diferentes años, 1891, 93, 94, 96, etc. Me he centrado en este del 96 porque es una exposición en la que presentó su primera obra en un espacio público Pablo Picasso, que esta obra, en la primera comunión, la presentó en Barcelona, la exposición de Bellas Artes de 1893, la tercera exposición de Bellas Artes y es interesante porque en toda la documentación del archivo están los típicos elementos de estas exposiciones, el certificado de admisión, los premios, los accessits, la respuesta de los artistas, las instancias que presentan. En este caso, en Barcelona tenemos todo el archivo de esta primera obra que presentó en su primera exposición pública, que era cuando Picasso tenía tan solo 15 años y presentó esta máquina académica, la primera comunión. La segunda que presentó es Ciencia y Caridad, que ahora está expuesta en Madrid en la exposición sobre arte y transformación social en el Museo del Prado. Otro archivo colectivo importante es el de la Sala Parés. La Sala Parés, para quien no lo conozca, es la primera galería de arte del Estado, creada en 1877, de hecho, nace en 1840 como una tienda de marcos y se convierte en el lugar por este, como os he dicho antes, no había todavía las típicas galerías de arte, existía esta en Barcelona muy pronto, muy pronto, y empezó a generar un archivo hasta los años 90 impresionante con información sobre diferentes artistas, tanto españoles como extranjeros, muchos de ellos franceses, toda la vanguardia francesa pasaba por la relación que había entre Barcelona y París a través de esta sala, y tenemos un fondo muy importante que, a pesar de ser un archivo colectivo, es muy consultado, hablaba con Agar precisamente del tema, muy consultado y realmente es uno de los pequeños orgullos del museo. Continuamos. Tenemos también, claro, el concepto de archivo de artista, antes he visto cuando Miral lo ha presentado, es muy amplio, aquí entran críticos, podemos utilizar una acepción muy amplia. Por ejemplo, tenemos un archivo de una fundación bikini, que trabajaban con los mejores escultores de su tiempo, y aquí con los novecentistas, con Casanovas, por ejemplo, con Clarasol, con Limona, pues aquí tenemos, digamos, muchos contratos de compra de material de hierro, de mármol, etcétera, etcétera, y es un archivo que también es bastante consultado para la gente que trabaja escultura. Aquí tenemos el archivo de Yolma Spons, uno de los fotógrafos de referencia españoles, es de la Góis Divín, es un archivo que entró en el año 2011, se hizo una exposición en el Museo sobre Maspons, la gran exposición monográfica, y parte de este material se utilizó para la exposición. Aquí tenemos portadas con fotografías suyas para biblioteca breve, una agenda suya en París de los años 50, un archivo con fotografías personales, digamos, un álbum con fotografías personales, y uno de los textos que él enviaba desde París, glosando la vida y obra de los fotógrafos más importantes del mundo, en este caso, Maspons escribiendo sobre Cartier, sobre Cartier-Bresson. Muy importante también el tema de los archivos de restauradores y restauradoras. Este es un tema que nos interesa especialmente, sobre todo porque la medida que los departamentos de conservación y restauración de los museos van adquiriendo más protagonismo en el trabajo interno del museo, en la propia investigación de los museos, pues han ido llegando al Manac también ofrecimientos de archivos de restauradores. En este caso, Montserrat Negri, que trabajaba sobre todo la restauración sobre papel y restauración también de elementos de archivo, o Joan Sutra, que era un restaurador de pintura medieval, básicamente gótica y románica. Estos han entrado muy recientemente, y bueno, y es también que vayan entrando archivos, como decía antes Manuel Segal, de mujeres también, porque también es un déficit que nosotros tenemos históricamente y que habría que empezar a revertirlo. Otro archivo muy importante que tenemos, que estamos ahora acabando de digitalizar, es el archivo del poeta, ensayista, músico, Juan Eduardo Zirlot, muy reconocido sobre todo por su libro adicional de los símbolos, uno de los grandes expertos en simbología del Estado, y es de alguna manera uno de los fondos también más consultados del Manac. Digamos, sería también, como crítico de arte también, evidentemente hay muchos textos suyos, y como crítico de arte también tenemos el archivo de Daniel Giral Miracle, que es un archivo que, bueno, hay archivos de naturalezas muy diferentes, en este caso básicamente es un archivo conformado básicamente por carteles, aquí vemos un cartel de la Silvia Guber, de una exposición a la Sala Gaspar, o un cartel de una exposición de grabados de Richard Hamilton en Cadaqués, por ejemplo. Antes de entrar en el ejemplo, en el paradigma, como he puesto el título, de Anglada Camarasa, quería comentar que el Manac, para quien no lo conozca, es un museo que va desde el románico, históricamente, hasta la guerra civil española. Desde hace unos años esto ha cambiado. Resulta que, históricamente, era un museo que llegaba hasta la contemporaneidad. Era un museo que en los años 20-30 continuaba comprando obra de artistas vivos. Con la guerra civil española, como pasa, como ha pasado con tantas instituciones, museos, etc., todo se rompe. Y en este caso nos encontramos que todas las obras del Manac, debido a los bombardeos, etc., fueron desplazadas hacia el norte de Cataluña, después a Francia en diversas exposiciones, y cuando las obras vuelven en el 39, se rompe el museo en dos. Al fin y al cabo, el Museo Nacional de Cataluña dejaba de ser un elemento simbólico también en este sentido y se decidió romperlo y dejar la parte medieval en un lado y la parte moderna en otro. Pero la parte moderna solo como museo histórico, no como un museo que va comprando obras, recibiendo donaciones, sino que va creciendo al compás de los tiempos y se convierte en un museo histórico hasta los años 40. Esto, desde hace un tiempo, lo estamos intentando revertir. Es un museo que cada vez más trabaja con artistas vivos, se hacen exposiciones, se aceptan donaciones de alguna manera a la línea expositiva, y ha incorporado todo lo que es el arte contemporáneo, más allá que en Barcelona existe el MACBA, pero que tenemos misiones un poco diferentes. Y en este sentido, estamos trabajando también mucho los artistas vivos o artistas muertos recientemente a través de nuestro conservador contemporáneo que se llama Alex Mitrani, que es un poco quien trabaja a partir de las familias de artistas que a veces donan obras o les compramos obras o nos ofrecen sus archivos. Esto, como ha dicho antes Manuel Segade, y no sé si lo podremos hablar un poco, o digamos si hay debate, es un problema porque claro, no paran de ofrecer archivos y muchos de los artistas o familiares, que a veces son peores que los artistas porque algunos de ellos se arrogan un papel sobre la obra de su familiar que el propio artista no sería tan estricto, pues exigen el principio de unidad de archivo y que se mantenga todo el archivo cuando en realidad hay partes del archivo que cuando no son sustanciales o son inequívocamente ligadas a la profesionalidad de artista no tienen interés para el museo. Hablamos, por ejemplo, de libros o hablamos de otro material que podemos tener repetido, por ejemplo. En este sentido, este es un problema hasta qué punto se pueden aceptar todos los archivos de artistas y también esto depende también de la calidad del artista, depende del interés que pueda tener para el museo. Este es un tema importante y es un tema que antes Segade lo ha puesto sobre la mesa y me parece interesante de debatir sobre él. Bien, ahora voy a hablar de uno de estos archivos, como tantos que entró en el museo. Es el archivo del artista Hermen Anglada Camarasa, es un artista al cual el museo solo tiene 11 obras, es un artista infrarrepresentado por lo que respecta a los artistas catalanes importante, es un artista que fue muy destacado hasta la Primera Guerra Mundial, es un artista que tuvo relaciones con todos los museos más importantes del mundo en tiempo real, luego después queda en nada a partir de la Primera Guerra Mundial, pero llegó en Venecia a ganar un premio execuo con Gustav Klimt, por ejemplo, y enfadado Anglada Camarasa renunció al premio, por ejemplo. Era un artista que de alguna manera se codeaba con los mejores. Ahora, a todo lo pasado es muy difícil darse cuenta, porque la memoria pasa con mucha fuerza por encima de todo, pero aquí me ha hecho ilusión antes ver que aquí en el Museo Pontevedra tenéis algunas obras de Anglada Camarasa también fantásticas del momento de Poyensa, de este momento al que pertenece esta fotografía, ya los años en que se dedicó un poco a descansar en Mallorca. Es muy curioso porque explicaré la experiencia de este archivo en la Camarasa, cómo empieza todo. Empezó con Pilar Cuerva, que era la responsable del archivo del Manac, que ahora está en el Archivo Nacional de Cataluña, y nos llamaron para decirnos que la familia Anglada Camarasa quería donar su archivo al museo. Claro, dijeron que era la hija de Anglada Camarasa. Claro, yo cuando oí eso digo, es imposible. Anglada Camarasa nació en 1871, es imposible que tenga una hija. Efectivamente, tiene una hija y está viva todavía. Él vivió muchísimos años a Anglada Camarasa, la hija, aquí la tenemos Beatriz, está perfecta. Yo cuando fui al Port de Poyensa y vi ese clima y esa playa y ese ambiente, entendí perfectamente cómo había llegado a esa edad. Este es el vídeo en el que filmamos a Beatriz, hablando de su fondo, de fondo de archivo, que era de su padre, pero que ella y su madre ayudaron también a trabajarlo. No es un archivo que encontramos desarreglado, sino que es un archivo que, como pasa con muchos archivos, ya ha sido trabajado un poco previamente por la familia. Y fue muy interesante porque nos desplazamos al Port de Poyensa y ella nos explicó toda la historia, lo filmamos absolutamente todo. Aquí en catalán pone, el archivo ha estado la ilusión de la nueva vida, esclava. O sea, ella se dedicó básicamente a seguir la tera de su padre, que ya había empezado a hacer el archivo. Aquí está el interés que suscita este archivo de Anglada Camarasa, porque en el museo tenemos muchos, pero por las razones que sea este archivo tenía unas características que no habíamos visto en ningún otro y este fue el motivo por el cual decidimos museografiarlo. Y aquí tenemos dos fotografías de Anglada Camarasa de Mayor, dos fotografías del archivo, un archivo convencional pues tiene todo esto, fotografías, acta de nacimiento, etcétera, etcétera, cartas. Pero ahora voy a explicar algunas de las características que tenía o que tiene este archivo de Anglada Camarasa y que nos llevó a hacer una pequeña exposición. Por ejemplo, había nueve carnets y todos con textos de la propia familia, en este caso es un post-it, pero el texto que había antes era del propio Anglada Camarasa, consejos sobre la utilización de mi obra en el futuro. Un artista que nace en 1871. Entonces nos quedamos absolutamente asustados, no es normal encontrarse con esto y efectivamente explicaba perfectamente a qué colecciones particulares había que ir a buscar determinadas obras, etcétera. Había fotografías también en este fondo, fotografías de obras muy conocidas de Anglada Camarasa, por ejemplo, esta pintura de aquí se titula La Granadina, es una de las sombras emblemáticas de la colección del Menac, pues resulta que Anglada Camarasa también era fotógrafo. Esto era conocido más o menos entre los expertos como Francesc von Bona, que ha trabajado la figura de Anglada Camarasa, pero no era conocido, no era popular incluso ni en el mundo del arte. Pues de esta figura de la Granadina hay diversas fotografías del mismo personaje hechas por el propio Anglada Camarasa. No he dicho que el fondo tenía en total 7.605 documentos, entre ellos estas fotografías, más fotografías, por ejemplo, de un barco, de un viaje a Bretaña que tenemos documentado, pues aquí tenemos la pintura final de Anglada Camarasa y una serie de fotografías que siempre eran muchísimas. Y aquí pues tenemos más fotografías, por ejemplo, de caballos, que era un tema que le interesaba especialmente los caballos, sobre todo la parte posterior o lateral de los caballos, y acaba realizando pinturas como esta, donde incluso vemos que una de las fotografías la acaba encuadrando como si fuese el mismo fotógrafo profesional. Por tanto, nos encontramos con un fondo con fotografías hechas a partir del año 3, 1903, 4, 5, 6, que digamos, ya era conocida la fotografía, pero todavía no era un medio demasiado habitual para un artista. Esto nos sorprendió bastante. Luego, algunas fotografías que acababan en pintura lo que hacía era ampliarlas, como estas, por ejemplo, estas son las fotografías previas a la restauración en manos de la propia hija de Anglada Camarasa, que con unos gallos, hizo muchísimas pinturas de gallos que aquí ya no pondré, o por ejemplo esta fotografía ampliada del barco que hemos visto antes. Y algo muy interesante, que tampoco habíamos visto en ningún otro artista de la época, que son un dossier de prensa que se hizo hacer a partir del año 1900. Un dossier de prensa con sus críticas a sus exposiciones por todo el mundo, básicamente por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en Italia, muchas en Italia. Aquí vemos el sello en algunos sitios, incluso de la propia agencia de prensa que le enviaba estos recortes de prensa. O sea, era un artista tan internacional que podía tener este servicio, lo había de pagar evidentemente, pero claro, es un servicio que él empieza a pagar en el año 1900. 1900, claro, de los artistas que nosotros tenemos, también lo he representado, otros que conozco, hay muy pocos que tuviesen, digamos, ya no digo el dinero para poder hacer esto, sino el hecho de tener, digamos, críticas en diversos, digamos, los periódicos del mundo y poderlos, digamos, recibir y poder crear este álbum que cuando murió él continuó su mujer y luego su hija. Por tanto, nos encontramos ante un artista, digamos, bastante excepcional e incluso llegó a uno de los cuadernos a escribir en la portada obras recomendadas para una exposición retrospectiva. Figuras, paisajes, flores, frutos, cuadros de la vida de noche en París. Luz artificial, 1900. Y aquí una primera página donde pone asuntos españoles y obra a obra cuáles son las obras que él recomendaría para una exposición de futuro. Por tanto, era un artista que tenía un control de su obra incluso de cara a futuro, que esto es una barbaridad porque es evidente que no podemos, digamos, no podemos dominar el futuro, ¿no? Pero él realmente tenía esta idea de, digamos, de proyectarse y de que viniese después, tuviese en cuenta, digamos, algunos de estos aspectos. ¿Qué hicimos nosotros? En base a esta documentación que genera el archivo decidimos hacer una exposición. Una exposición que fuese un poco singular y en este sentido una exposición híbrida, digamos, una parte, digamos, estaba yo como comisario por la parte, digamos, de obra, de Anglada Camarasa, que era mínima, pero estaba Pilar Cuerva, que era la responsable de archivo. Básicamente era una exposición de archivo donde las pinturas estaban al servicio del archivo. Ahora veremos imágenes de la exposición. Antes de entrar, decir que esta exposición la hicimos en un tiempo casi récord, porque, si mal no recuerdo así, fuimos a hacer la visita al Port de Poyenza a ver las obras, el archivo, perdón, en febrero del 2020, en marzo empieza la pandemia y en febrero del 2023, después de un proceso de inventario, digitalización, etc., inauguramos esta exposición, en tan solo tres años. También hay que decir, como es lógico, que pusimos mucho empeño en este archivo, porque es un archivo que era importante para nosotros, pero todos sabemos perfectamente que en los museos entran muchos archivos, pero, lo que he dicho antes, a veces no hay dinero, no hay tiempo, no hay personal para hacer lo que deberíamos y, evidentemente, en este caso, pues se dio la orden de, digamos, de acelerar el proceso y cuando se inauguró la exposición en febrero del 2023, automáticamente cualquier ciudadano o de cualquier lugar del mundo podía acceder a cualquiera de estos 7.600 documentos. O sea, la condición para inaugurar la exposición es que el archivo fuese totalmente público. O sea, pasó, que esto es muy importante, al final hablamos de museos, pero hablamos de instituciones públicas que prestan un servicio y este dinero público va para eso. Y se trata de que algo que estaba en una casa particular durante toda la vida y que solo consultaban algunos expertos que tenían buena entrada con la familia, a partir de ahora un señor de Concon puede entrar. Y, de alguna manera, digamos, parte del trabajo de los museos también es esto. Entonces, aquí tenemos... ¿Cómo voy de tiempo? Vale, de acuerdo. Entonces, decidimos hacer esta exposición y esta exposición tuvo una serie de características muy concretas y una de ellas tenía que ver con intentar explicar una parte del artista que hasta ahora desconocíamos. O sea, lo que nos permitió este archivo es acceder... Digamos, no es un archivo que complementa aspectos que conocíamos de Anglada Camarasa o de su obra, sino que el archivo nos ha redescubierto el artista por diversos elementos. Uno, por la utilización de la propia fotografía, por la presencia de estas libretas manuscritas. También es muy interesante porque el archivo nos permitió ver hasta qué punto era un artista muy internacional. Era un artista... Claro, digamos, nosotros como museo tenemos muchos programas, tenemos catálogos, etcétera, pero claro, el propio artista guardaba todos sus catálogos como en cualquier archivo convencional de un artista. En este caso, claro, encontramos exposiciones en todo el mundo, lo que incluso nos sorprendió a nosotros. Y esto también lo quisimos mostrar en la exposición. Luego, digamos, esta idea de un artista profesional en tiempo de bohemios. Nosotros, por ejemplo, he trabajado mucho la obra de artistas como Isidro Nonei, por ejemplo, o Santiago Roussignol. Eran artistas, en cierta manera, completamente bohemios, no tienen un archivo propio, no tenían esta previsión, digamos, de proyección hacia el futuro. Ahora en bohemios es el sentido más amplio de la palabra. Y casi la mayoría de los artistas, al menos los que yo he tratado de esa época, digamos, la mayoría eran artistas que estaban muy cerca de la idea de bohemio. Hablo de finales del XIX, principios del XX. En cambio, nos encontramos con un artista que no tiene nada que ver con este, digamos, con este prototipo de artista que conocemos. Entonces, claro, nos encontramos documentos, por ejemplo, que estuvieron en la exposición, como unos recibos de clases de francés dos años antes de su primer viaje a París. Claro, antes de ir a París toma clases de francés en Barcelona. La gente, lo que hacían los artistas en esa época era llegar y hablar como podían, empezaban a relacionarse con la colonia de artistas españoles que habían ahí más o menos y van conociendo el idioma. El propio Picasso que lo he trabajado mucho. De hecho, Picasso nunca aprendió el francés en toda la vida que estuvo ahí, pero es que cuando llegó a Francia nunca lo estudió. En cambio, tomó, incluso tenemos la academia, Berlioz me parece que era, o sea, tenemos la factura que guardó toda la vida el recibo, perdón, de las clases que estaba tomando. Evidentemente, es un elemento de archivo muy menor, accesorio, si queremos, pero nos habla mucho de la mentalidad del artista. Luego también hemos encontrado contratos, era un artista que a pesar de que vendía muchísimo, él era su propio marchante y hemos encontrado contratos, perdón, manuscritos en primer lugar y después mecanografiados que él enviaba al posible comprador de la obra con unas condiciones leoninas que solo se entiende ahora por el prestigio que tenía en ese momento o no después Anglada Camarasa, contratos en que pedía la mitad del pago antes de empezar a hacer la obra, por ejemplo. Imaginemos eso hoy en día si no es un artista un poco consagrado, no lo he puesto aquí para no meter demasiadas fotografías, pero por ejemplo también que no aceptaba ninguna insinuación ni comentario sobre cuál debía ser digamos la composición de la obra pues quita esta mano quita este pie tal, etcétera o sea era muy muy duro y hacía firmarlo antes de entregar la obra de empezar y cobraba este 50% pues en las exposiciones expusimos estos estos contratos y sobre todo lo que más digamos nos interesó era mostrar al artista desde el propio artista o Anglada en este caso desde Anglada ¿por qué? porque al final antes ha comentado no dejan de ser las exposiciones digamos de un artista concreto están intermediadas ya sea por conservadores curadores comisarios como queramos y al fin y al cabo es inevitable porque no se ha conocido al artista pues será una visión máxima fidedigna posible pero al final es una visión digamos que ha estado de alguna manera ha pasado un filtro de un tercero en este caso hemos intentado aunque nunca se puede evitar digamos el papel de los comisarios partir del propio archivo como he dicho antes en este caso esta exposición lo que hizo es mostrar todos los documentos de archivo más relevantes y a partir de esos espacios mostrar la obra relacionada con los archivos aún más partiendo de este cuaderno azul se distribuyeron cinco espacios en en las salas donde había cinco digamos ámbitos con la figura con los paisajes flores y frutos que son naturalezas muertas y escenas de París o sea en realidad lo que hicimos es llevar a cabo de forma absolutamente digamos simbólica esta exposición que Anglada quería que se produjese en el futuro evidentemente es muy atrevido pero de alguna manera una forma de mostrar el archivo y hacerlo en clave digamos muy próxima a lo que quería el artista era hacer una digamos una museografía que permitiese ver estas obras completamente complementarias al al archivo aquí tenemos el día de la presentación de la de la exposición estamos en el director del museo Pepe Serra estoy yo con Pila Cuerva es una sala previa a la sala de exposición a la derecha el vídeo de la hija de Anglada Camarasa explicando sus motivos para donar el archivo y a la izquierda hay como una especie de dispositivo que es una pantalla donde hemos no sé si ven bien al artista tumbado en la playa la foto que hemos visto antes y vemos como hay como una lluvia de números de inventario números de archivo que va bajando ahora no se ve el movimiento va bajando y van apareciendo los diferentes archivos en la parte izquierda se van desplegando y en la derecha se ve el documento completo que estaba más o menos unos 10 o 15 segundos más o menos los documentos quizás más significativos aquí se ve un poco mejor esto es como una especie de lluvia un poco con la imagen del artista descansando en su casa de Mallorca y de alguna de estos documentos iban saliendo de forma reiterada por ejemplo en 1905 Londres pues en este caso tenemos un documento me parece que era una exposición si mal no recuerdo que realizó en Londres y aquí tenemos la entrada de la exposición una entrada un poco estenográfica es verdad pero ahora estamos en un momento en que los museos todos lo sabemos están haciendo visitables las reservas por ejemplo tienen mucho atractivo los archivos ¿por qué? porque son espacios habitualmente no visitables el día que las reservas como se está haciendo cada vez más sean perfectamente visitables es posible que no tengan el mismo interés porque el interés que hicieron ahora precisamente es el hecho que es un lugar sagrado del museo y el día que se convierta en un lugar digamos museografiado pues tendremos los conservadores que escoger qué obras ponemos cuáles no y perderá todo su misterio en este caso esta exposición que fue un diseño de Alex Dovaño pues tenía digamos esta entrada simulada de archivo con esta puerta aquí tenemos la museografía de Alex Dovaño que consistía en meter el archivo dentro del archivo digamos es completamente explícito pero claro si conocemos un poco el Marac y la historia del Marac es un museo que no acostumbra a hacer exposiciones de estas características un museo de arte contemporáneo clásico evidentemente esto digamos se podría dar por descontado no en un museo como el Marac pero también se trataba de poner en valor este archivo tengamos en cuenta que todos los elementos que vemos son elementos reciclables todas estas cajas de conservación que bueno digamos lo pagó arte y memoria pues son cajas que han sido utilizadas posteriormente por el archivo del museo y aquí vemos en la parte de la derecha vemos pinturas que están relacionadas con los elementos que vemos dentro de las digamos de las vitrinas que hay entre las cajas aquí lo veremos un poco mejor aquí veremos algunas de las pinturas que como he dicho digamos está completamente relacionado en la parte derecha podemos ver una parte de los textos si se veían los textos que están sobre unas cajas de conservación mucho más grandes es como una especie de digamos de vinilo situado sobre las cajas y aquí se ve un poco un poco un poco mejor y aquí tenemos un mapa un mapa mundi en este mapa mundi están situadas todos los países del mundo en el cual Anglada Camarasa realizó exposiciones información que no teníamos previamente era una información que desconocíamos completamente bueno parcialmente porque nos llegaron muchos más catálogos que desconocíamos y también aprovechamos para poner los museos del mundo donde había obras de Anglada Camarasa en esta primera vitrina lo que había era básicamente elementos digamos del archivo más convencional es más biográficos fotografías de diversos momentos de su vida cuadernos fotografías etcétera etcétera y en la parte de la izquierda encima justo de la vitrina tenemos catálogos una selección de catálogos de exposiciones en Estados Unidos en Inglaterra etcétera etcétera aquí tenemos el mapa con diferentes digamos localizaciones donde él tenía obras expuestas es un mapa que nos llevó muchísimo tiempo pero bueno es un mapa que hasta esta exposición hasta conocer digamos este archivo era completamente ignoto para nosotros o sea cuando he hablado digamos de la reconsideración sobre el propio artista y una nueva mirada sobre el propio artista tiene que ver también con su obra o con digamos con la circulación de su obra a través de diversos museos y ciudades del mundo aquí tenemos el mapa de nuevo es una sala pequeña de 250 metros cuadrados estamos hablando de una exposición relativamente pequeña y aquí pues bueno es la entrada aquí tenemos el texto de explicación y lo que comentaba antes en la parte central podemos ver como aparte de los digamos de los las carpetas de conservación hay el título el texto abajo y en catalán y en castellano y en inglés los otros dos textos y las diferentes vitrinas con diferentes elementos aquí para crear un poco de efecto de contraste colocamos estas dos pinturas son dos pinturas de los padres de Anglada Camarasa que nos regaló la propia Beatriz la propia familia y en lugar de dejarlas en la reserva pues decidimos ponerlos en la exposición más que nada para crear una imagen digamos un poco diferente es una exposición digamos de sentido digamos con una estética más bien moderna pues se trata un poco de romper un poco con esta estética tan gris también al mismo tiempo aquí tenemos una de las vitrinas había como ocho vitrinas diferentes vemos como lo que es la gráfica digamos está en una caja de conservación el texto digamos en tres idiomas está la caja de conservación de más arriba más grande y las cartelas están en la parte inferior que hacen referencia a los elementos dentro de la vitrina intentamos que digamos que las cartelas no contaminasen a los a los diferentes elementos de archivo en este caso pues fotografías recortes de periódico etcétera aquí tenemos otra aquí se un poco mejor las cartelas otra otra vitrina con diversos documentos estos documentos también en esta idea de no contaminar demasiado están enganchados si se fijan a las partes digamos en los extremos con unos pequeños imanes el imán digamos digamos supera el papel y queda enganchado en digamos en digamos en la en la superficie metálica y realmente era una disposición muy elegante todo esto son elementos por ejemplo cartas que recibía diversos museos del mundo telegramas etcétera que aquí tenemos uno de los dos contratos precisamente que he comentado antes e insisto en que digamos aquí vemos por ejemplo el dossier que he comentado antes lo que he enseñado también como están con estos imanes con diversas pinturas suyas que teníamos en salas precisamente había esta correlación que he comentado antes imágenes del propio Anglada y aquí vemos un poco cómo funcionaba efectos museográficos detrás de esta señora que está mirando están las pinturas y aquí tenemos también en diversos lugares de la exposición había unas pantallas digamos con entrevistas a la propia Beatriz algún experto en Anglada Camarasa explicando un poco digamos la trascendencia la importancia de este archivo aquí hay una foto una imagen esto de aquí es un retrato que hizo Picasso de Anglada Camarasa esto lo ha hecho uno de sus grandes amigos fue Picasso Picasso dejó realizar hasta cinco retratos de Anglada Camarasa y una cosa muy curiosa es que en muchos de los catálogos de obras de Anglada Camarasa aparecía en la cubierta este retrato de Picasso y precisamente conseguí llevar dos retratos de Picasso también a la exposición que aquí no parece pero básicamente lo importante era poner en valor la obra del propio archivo perdón del propio Anglada Camarasa aquí vemos también de nuevo una imagen de la misma sala hubo un problema esto sí que lo tengo que decir de circulación en función de los visitantes que teníamos no era fácil digamos los de público se nos enfadaron un poco pero era la única manera de hacer la exposición y de meter el archivo dentro aquí vemos otra otra imagen aquí vemos por ejemplo Anglada Camarasa coleccionaba fotografías de flores etcétera aquí en un museo tienes una pintura muy bonita precisamente de una parra era un tema que le interesaba muchísimo y guardaba muchísimas láminas de elementos florales etcétera y decidimos ponerlo y justo delante hay precisamente una imagen con un par de naturalezas muertas también de Anglada Camarasa bueno aquí para ir acabando tenemos la parte dedicada a la fotografía tenemos aquí una serie de fotografías en una vitrina fotografías muy pequeñas evidentemente estamos hablando de principios de siglo fotografías que eran completamente inéditas y son interesantes porque claro a la hora de museografiarlas decidimos lo hablaba antes con Mela que lo vio meterlas dentro de digamos de carpetas de Melinex transparente y con la etiqueta hecha con estos rotuladores negros tan típicos de restauración o de archivo y que de alguna manera nos gustó porque tenía una estética digamos muy potente muy atractiva lo que decía antes del misterio precisamente poder digamos poder museografiar aspectos completamente digamos convencionales o conocidos para quienes trabajan con archivos y aquí pues tenemos diversas fotografías y aquí vemos digamos el rotulador que es un número de inventario enganchadas digamos con esta especie de clip algunas de las fotografías que realizó Anglada Camarasa y bueno y básicamente aquí tenemos también otra otra imagen básicamente lo que quería mostrar con esta exposición era bueno aparte de hablar de los archivos del Maraca hacer hincapié en este pensé que podía ser interesante mostrarlo en el sentido de que quisimos darle importancia al archivo dentro del museo un museo que habitualmente pues al archivo le ha dado un papel más bien complementario a partir de ahora esto está cambiando muchísimo jornadas como la de hoy ponen en valor digamos lo que son los archivos de los museos con elemento de investigación con elemento de solidificación digamos de la propia institución porque al final archivos como estos digamos no hacen ni subir ni bajar la importancia de una institución pero sí que es cierto que a largo plazo son digamos los archivos elementos que ayudan a solidificar digamos un museo una institución y que a veces digamos la solidez de estos está más digamos en lo que no se ve que no se ve en este sentido yo creo que en este caso esta exposición o la que habéis realizado de Berta Cácamo yo creo que son muy interesantes porque de alguna manera nos acabamos fijando más en los elementos de archivo que en las propias obras yo por ejemplo cuando Juan nos ha enseñado la exposición me quedaba mirando más los elementos los objetos encontrados por ejemplo estos elementos que están al límite que es un elemento que ya encuentra no sabes al final lo modifica un poco pero no sabes el motivo por el cual lo escogió porque lo quería tener a su lado que le proponía hay un misterio y en este sentido los archivos digamos nos desvelan una parte digamos de la personalidad de los artistas que puede ser más o menos objetiva pero en el fondo cada elemento por más pequeño que sea esconde una parte de su alma de artista en este sentido está bien que los museos seamos depositarios y buenos gestores de estos archivos dando buenos presupuestos dando como he dicho al principio que es un tema que yo creo que es muy importante también porque no quiero insistir pero como jefe de colecciones me he encontrado muchas ocasiones de que damos mucha importancia a los archivos pero luego está la parte práctica que no acabamos yo no sé si de crearnos de verdad muchas gracias por su atención buenas tardes ahora sí bueno lo primero agradecer como como ha hecho nuestro la persona que está antes que nosotras bueno a la organización el habernos traído hasta aquí hoy bueno estamos muy muy agradecidos de poder tomar parte en este encuentro nosotras al revés nos hemos perdido todas las todas las presentaciones de nuestros compañeros esta mañana porque ha sido un viaje largo con lo cual bueno igual nos repetimos entramos en contradicciones o creo que así se se me así eso lo hay un encendido sí vale pero bueno vamos a hacer una presentación a dúo yo soy la directora del del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco de Arte Museo A y bueno me veía absolutamente obligada a recibir la invitación desde Pontevedra a tomar parte en este encuentro a tomar parte en este encuentro no venir sola sino venir justamente con Elena Roseras que es la responsable del centro de documentación de la biblioteca de los archivos y la persona que ha liderado el equipo que ha hecho posible que en estos últimos cuatro años nosotras estemos trabajando del modo en el que lo estamos haciendo en el museo así que bueno rápidamente pensé que tenía que ser una presentación a dos y voy a hacer una breve intervención donde voy a intentar colocar o localizar un poco cuál es el interés de dónde viene el interés en el museo en el trabajo con los archivos creo que es un trabajo que llevamos haciendo pocos años creo que es un trabajo bastante vamos a decir joven en el sentido de que si viene el proyecto del museo tiene ya más de 20 años y yo creo que el centro de documentación y por ejemplo las jornadas bienales que Elena lleva dirigiendo desde hace ya 20 años son un referente a la hora de hablar de catalogación y de documentación en los centros de arte el tema del archivo era una cuestión que bueno yo creo que de alguna manera quedaba pendiente y que fue una de las primeras cuestiones que empezamos a abordar y si de una manera transversal entre los diferentes departamentos que tomábamos parte en ese área de contenidos del museo así que quizás nuestra primera prueba o nuestro primer trabajo conjunto que fue también una manera de conocernos fue un proyecto de reorganización o de reordenación de los fondos de la colección que iniciamos en el año 2019 cuando yo llegué al museo con un equipo mixto en el que trabajaban los conservadores de Artium el conservador de colección Elena y su equipo como centro de documentación y biblioteca del museo y también dos comisarias externas por un lado Miren Jallo que era una historiadora del arte vinculada a la facultad de Bellas Artes y a la facultad de Historia del Arte y Xavier Araquistain que bueno venía del comisario de Independiente y era una persona con la que yo había trabajado previamente generamos un grupo de trabajo que bueno nosotros tuvimos más de un año trabajando de manera conjunta inauguramos la nueva reordenación de la colección y a las dos semanas tuvimos que cerrar porque llegó la pandemia con lo cual bueno aquel proceso de reflexión de trabajo conjunto de trabajo compartido luego nos llevó a un segundo momento también de revisar aquello justamente que habíamos puesto en sala voy a poner o hablo de este momento inicial porque yo creo que ese pensar de manera conjunta un museo con una colección que además estábamos pensando desde un marco cronológico es decir volver a una reordenación que tenía que ver con la cronología nos hizo pensar en el modo en que los archivos o la documentación puede estar integrada o tiene que estar necesariamente integrada en un proyecto de un museo de arte contemporáneo que en este caso tenía la voluntad de tener una perspectiva histórica y lo digo porque de las pocas cosas que hemos podido bueno que he podido escuchar esta mañana cuando hemos llegado se planteaba un poco esa cuestión de si los documentos y los archivos sustituyen a las obras y a veces no miramos las obras y los archivos están o hablamos justamente del Reino Sofía de donde yo venía donde había trabajado y en nuestro caso sí que teníamos una premisa muy clara y era que eso no iba a suceder o sea nosotros entendíamos que las obras son obras y que los archivos y los documentos iban a tener un rango de documento y que iba a tener un rango de archivo y de material que ayudaban a dar un contexto a esas obras a esa producción a esos debates a esos discursos que en un momento concreto se estaban desarrollando en nuestro caso en el contexto del arte en el País Vasco desde el año 1977 al año 2002 que era el momento o es el periodo el que habíamos pensado que iba a ser bueno lo primero que atacábamos desde colección pero lo que sí teníamos también claro es que ese trabajo con los documentos con los archivos y con las investigaciones y con las bibliografías también iban a redundar y de hecho lo han hecho y yo creo que eso es algo que ya cuatro años más tarde creo que podemos contarlo en la adquisición de obra por ejemplo en pensar la colección cuáles eran esos vacíos que teníamos cuáles eran las ausencias ahora tienes una colección importante pero es una colección que tenía vacíos y sobre todo tenía vacíos desde el punto de vista o desde las narrativas que nosotras queríamos incorporar en las salas y todo aquel archivo o aquellos documentos nos ayudaron yo creo de manera efectiva a empezar también a trabajar con líneas de adquisiciones acercándonos a artistas acercándonos a familias a legados y bueno también a otras fundaciones a otros centros trabajamos de manera muy 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 cercana con la fundación Sancho el Sabio que es un archivo un archivo que está en la ciudad y que tiene un fondo documental increíble sobre todo estamos hablando de País Vasco de todo el Pato o a Lazcao que es un archivo de carácter eclesiástico que también tiene un fondo documental es un que creo que también político documental político que fue fundamental o por ejemplo al archivo del movimiento feminista en Vizcaya con las que también colaboramos y cuyos archivos pudieron ser parte de la exposición del museo y bueno luego hemos ido pudiendo adquirir materiales hemos facsimilado hemos intercambiado hemos hecho un poco pues de todo traía tres cuestiones fundamentales también simultáneamente estábamos escribiendo el plan estratégico del museo y teníamos claro también que eso tenía que tener un reflejo en ese plan estratégico porque muchas veces lo que no está escrito lo que no queda escrito no existe cuando se trata justamente de lo que hablábamos ahora en relación a los fondos o en la dotación económica que se da a ciertos departamentos o a ciertos espacios o a ciertas áreas y bueno esto era quería traer esto dentro de las líneas estratégicas o de algunas de las líneas estratégicas del trabajo del museo del plan 21-24 se incorporaba efectivamente todo lo que tenía que ver con archivos y centro de documentación esta es una de las vitrinas yo no sé qué pasa debo estar cargada de todo el viaje bueno quería traeros aquí yo decía no me voy a extender este caso de estudio que era uno de los múltiples casos de estudio de los muchos casos de estudio que se integraban en ese recorrido de esa presentación de la colección que se llamaba Serubatamaikavide que es algo así como en Euskera un objetivo mil caminos o varios caminos que en este caso era un caso de estudio vinculado a la presencia de Euskadi en la Bienal del año 1976 esto que veis aquí es una de las vitrinas en la que lo que hacíamos era acercarnos aproximarnos a esa especie de doble sarto mortal que sucede cuando en el año 1976 los bueno un grupo de representantes del arte o la cultura vasca deciden que no quieren tomar parte de esa presentación del grupo de los diez que es una de las primeras presentaciones en el momento de la democracia bueno justo recién estrada la democracia en la Bienal de Venecia cuando Ibarrola se acerca a los artistas vascos los artistas vascos dicen que ellos quieren un pabellón propio y que ellos quieren tener su propio pabellón y hay un caso de estudio específico que habla justamente de esa disidencia de la disidencia del caso de los artistas vascos en Venecia en el año 76 son revistas de época son artículos son libros es bibliografía es el catálogo de la Bienal donde aparece registrado lo que tenemos a la derecha son los libros de José Anarche que era un poeta un poeta y un músico los hermanos Arche que fueron a Venecia en este caso no fueron tanto artistas como poetas cineastas músicos y durante una serie de días en un espacio que él estudió la ciudad de Venecia y el pabellón italiano realizaron una serie de eventos de performance de trabajo que nosotras documentábamos en esta exposición bueno teníamos también en la sección oficial pero bueno documentábamos también este pabellón vasco en la Bienal de Venecia y empezamos a tirar de hilos a encontrar los folletos este es el cartel de Euskadi en la Bienal por ejemplo y aquí empezamos a ver quienes eran los autores que habían tomado parte en aquella Bienal entre otros por ejemplo se encontraba José Ángel Rebolledo que se puede leer aquí abajo que era un cineasta que trabajó muy poquito y dejó enseguida de producir películas pero que nosotras nos aproximamos en ese momento y lo que hicimos fue preguntarle si existía esa película si esa película que fue presentada en el contexto de la Bienal de Venecia tenía una copia y quería cedérnosla y bueno conseguimos entre otras cosas por ejemplo que la película de Miguel Ángel Rebolledo formase parte de la colección lo digo porque a veces los archivos también sirven para hacer como la vuelta es decir a partir de ciertos archivos de ciertas documentaciones llegas a obras que nosotras desconocíamos siquiera que existía esta pieza que bueno la imagen es esta que tenéis aquí a la izquierda forma parte de la colección del museo Rebolledo estaba absolutamente sorprendido de que alguien se acercase a él para preguntarle por aquello que pasó en el año 76 en Venecia porque él es de formación matemático y luego se dedicó a ser profesor en comunicación audiovisual en la Facultad de Periodismo de la creo que no me equivoco de la UPV y bueno generosamente nos cedió documentación y luego bueno adquirimos esta pieza que hoy también se puede ver en las salas del museo en otra nueva reordenación de la colección pero ya no en el contexto de la Bienal de la Bienal del 76 sino en el contexto más de las prácticas de los artistas que trabajaban desde los movimientos sociales o sobre la idea de trabajo en ese periodo en Euskadi otro caso de estudio más conocido quizás es el robo de una escultura de Oteiza en el Museo de Bellas Artes de Bilbao por un grupo de artistas Euskal Artisten el Carte A del que formaban parte artistas que hoy siguen en activo como los que tenéis en la foto uno es Pello Irazú o Chomin Badiola o Juan Mís Moraza fue una acción de denuncia en la que los artistas reclamaban una mayor participación en la construcción de las políticas públicas que en ese momento se estaban desarrollando en Euskadi bueno para lo que van al Museo de Bellas Artes roban una escultura de Oteiza y bueno en un recorrido casi de película la devuelven en el Ayuntamiento de Bilbao unas horas más tarde esta acción que se documenta ahí estamos viendo creo que este es el momento exacto del robo ahí está Juan Mís Moraza arrodillado está Chomin Badiola terminó también con con la donación de la grabación de ese robo de la escultura por parte de Chomin Badiola generosamente en el museo y formó parte de esa reordenación de la colección a partir de los archivos que teníamos y que venían sobre todo de los artistas que tomaron parte en el colectivo pero bueno también en esta acción hablo de Chomin Badiola hablo de Juan Luis Moraza o por ejemplo hablo de Chavete que también fue una persona que muy generosamente nos donó imágenes e información muy valiosa esta es una revista que ellos editaban otra de las cosas que también siempre hemos yo creo que en ese momento determinamos tenía que ver con que todo aquello que trabajábamos de alguna manera fuese transversal y estuviese comunicado es decir que todo lo que sucedía en colección en exposiciones en biblioteca en centro de documentación o en archivo también tuviese un reflejo o estuviese a su vez archivado en cuestiones como las publicaciones si bien tenemos catálogos no hicimos un catálogo específico de la colección lo que sí que hemos estado haciendo desde entonces son una serie de publicaciones ahora ya tenemos el número 3 a punto de salir una revista que no ilustra lo que hacemos en el museo pero de alguna manera intenta recoger ampliar incluso cuestionar con otras voces aquello que en un momento dado ha estado expuesto en las salas a partir de exposiciones como la de Serubatama y Cavide lo que hacíamos era invitar a historiadores artistas a críticos bueno a otras voces que de alguna manera revisaban aquello que nosotras habíamos activado en un momento dado en un momento concreto inicial o muy primigenio en la sala de exposición es una revista que se llama Ama esto por ejemplo es el interior de la primera Ama de la primera revista donde recogíamos justamente esos materiales que estaban en la vitrina para poder ser leídos para poder ser distribuidos y también bueno para poder ser de alguna manera ampliados abajo tenéis un artículo sobre esa presencia de Euskadi en la Bienal de Venecia o a la derecha tenéis un cartel del del Festival del Pueblo que se llamó en el año 1977 se hizo bueno el Festival de Cine de San Sebastián justamente ese año también fue una edición muy particular por una serie de cuestiones que suceden en el marco de la organización oficial y alternativa y en este caso por ejemplo lo que hicimos fue solicitar a Pablo Laparra que es un especialista en cine que acaba de ser nombrado director de la Filmoteca de Cataluña un artículo que ahondase en aquello que nosotras habíamos empezado a de alguna manera apuntar eso nos ha permitido seguir trabajando seguir pensando seguir incorporando voces y también incluso piezas a la colección y una tercera parte de ese número inicial de AMA es lo que tenemos aquí que también era una vitrina que también era una sección que era otro caso de estudio y que tenía que ver justamente con cómo las artistas habían contribuido al desarrollo de esa iconografía de esa iconografía inicial al crear un imaginario sobre el movimiento feminista en este caso en Euskadi en esos finales de los 70 principios de los 80 esto fue posible también a partir del trabajo de una investigadora que se llama Gara Sianza profesora de la facultad de historia de Gasteiz que ella había iniciado ya por su cuenta una investigación que incorporamos y a la que invitamos a tomar parte en nuestro proyecto de esos carteles lo que veis abajo son carteles que nos cedieron en este caso nos cedieron durante meses el centro de mujeres en Maiter Bizu en Bilbao donde ya era posible identificar a las artistas es decir no eran carteles anónimos sino que Gara se había tomado el trabajo de ir investigando quienes habían sido las autoras artistas que todavía estaban en activo de aquellos carteles está Juncal Ballestín está Juana Cima o está Susana Talallero por ejemplo que también es una artista que hoy probablemente su forma de producir esté muy alejada de esto pero que también había formado parte de ese primer momento colectivo que estábamos intentando contar en la exposición aquí se produjo justamente el efecto contrario aquí teníamos la documentación teníamos la documentación de en este caso las primeras estas son las segundas jornadas feministas de Euskadi que tienen lugar en la facultad en la UPV en el campus de la UPV si no me equivoco y aquí lo que nos encontramos lo que se encontró Garas y Navas porque no fuimos nosotras es que eso que preside los encuentros del feminismo del año 77 en Bilbao es justamente una obra de un artista que formaba parte de nuestra colección que sí que estaba en nuestra colección que había sido expuesta pero que nosotras nunca habíamos situado como una obra que había estado presidiendo justamente esas jornadas y es una obra en este caso de Chiar Alejalde que se titula Penélope y que fue la que presidió las jornadas bueno esta cuestión de ida y vuelta siempre ha estado presente en este caso en nuestros archivos y ya por último porque había dicho que no me iba a extender y me estoy extender teniendo más de la cuenta porque Elena ya va a hablar de la cuestión más centrada de archivos de artista también estaba muy vinculada a una decisión que tomamos también en el contexto de este trabajo con la colección y que también atraviesa todo el proyecto que estamos desarrollando desde el museo que tiene que ver con la apertura en el año 2021 de un centro de investigación y documentación de artistas vascas prácticas artísticas y teorías feministas y teorías del arte feminista que lo que hizo era dotar de una habitación propia en este caso a todas esas bibliografías lecturas y esos archivos que nosotros estábamos empezando a empezando a a intuir que podían ser un espacio rico de crecimiento para el museo y para sus contextos a futuro no vamos a hablar de él pero por ejemplo entre los archivos que entraron a formar parte o que estamos trabajando en estos momentos está el archivo de Juana Cima que era una de esas artistas que antes he puesto que antes he mostrado que produjo una parte de esa iconografía que fue una de las hacedoras del colectivo pero desde una manera también desde su práctica individual de ese momento de feminismo de rehabilitación del feminismo en Euskade en los años 70 con Juana Cima llegamos a incorporar en la colección esas dos piezas que veis a derecha y a izquierda son dos obras de los años 80 que ahora también se pueden ver en el museo y la pieza central que veis colocada que es un gran mural hecho por paneles fue una pieza que recuperamos en este caso de un premio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que también ella había ganado y que estaba localizada en un centro cívico en un lugar absolutamente alejado de la circulación posible de los y las visitantes de un museo esta es la pieza de Juana que yo creo que probablemente no haya muchas pinturas ni muchísimas representaciones de ese amor lésbico en los años 80 en el Estado esta es otra pieza que se titula Amigas familia con interrogante que son ella doblemente reproducida o autorretratada junto a Cloti que era su pareja y sigue siendo su pareja estas son Juana Cloti y un grupo de amigas que forman parte de ese archivo y en esa idea de recuperación en lo que estamos ahora mismo trabajando también se ha producido una cuestión que tiene que ver con cómo a partir de ciertos archivos a partir de la recuperación de ciertas bibliografías textos documentos hemos hecho el recorrido inverso lo que tenéis abajo es una pieza que se llama Números Primos es una pieza la espiral de Ulam del artista Ester Ferrer lo que tenéis arriba es Ester Ferrer hace 22 años cuando esa pieza se instala o se está produciendo su instalación en un parque en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y lo que hemos hecho ahora a partir justamente de sus archivos de su trabajo de todo aquello es volver a reconstruir en este caso la obra en la plaza interna del Museo de Arturo esto es un poco quería hablar brevemente de cómo trabajamos en un sentido o en otro cómo vamos hacia adelante o hacia atrás o cómo entendemos que es inevitable trabajar con ambos campos y simultáneamente pero también el modo en el que desde el museo yo creo que en este momento no podemos conseguir el que haya reuniones de colección y tampoco yo creo que ni exposiciones sin estar trabajando de una manera simultánea todos los departamentos porque lo que nos ha enseñado yo creo en los últimos y no me equivoco a mí también en los últimos años este trabajo es que si bien al principio piensas que un archivo va a ayudarte a dar a conocer o va a proporcionarte un contexto sobre una obra concreta no solamente es eso muchas veces lo que está sucediendo es casi casi al revés los archivos nos están incluso permitiendo dar con esas obras que no conocíamos ni de su existencia con nombres y autores que no están representados y sobre todo cuando queremos pensar las colecciones desde lo que o hacia lo que no está y no desde lo que ya es conocido bueno yo creo que es algo fundamental empezar a trabajar aplicando otras metodologías sin más Elena yo creo que ahora va a bajar a tierra en este caso lo que hemos estado llevando a cabo con dos archivos hemos querido centrarnos de todas las vías de trabajo que tenemos abiertas en dos casos vamos a hablar muy por encima de Juncal Ballestín que fue un artista que falleció de manera repentina cuando tenía 60 años en Alavesa pero bueno que tenía una presencia importante sobre todo en finales de los 70 y en la década de los 80 y 90 en Euskadi que nos encontramos con un archivo ella había donado bueno sus herederos era Nesva una ONG y nos encontramos con un legado que tenía que ver con obra y con archivo y sin un artista sin una interlocución que hemos estado trabajando y que seguimos trabajando en ello desde hace cuatro años y por otro lado el archivo de Néstor Basterrechea que este año es un centenario también es el centenario de Eduardo Chillida y que hace unos meses la familia Basterrechea depositó donó al Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco Arte y Museo de A y bueno que consiste en más de 5.000 documentos fotografías escritos en los que también hemos estado trabajando en los últimos tiempos y que hemos presentado parte de ello una mínima parte de ello hace unas semanas muchas gracias muchas gracias muchas gracias como ha comentado Beatriz voy a exponer el trabajo técnico que hemos estado y que seguimos desarrollando desde el Centro de Documentación del Museo disponemos de un proyecto que implica el desarrollo y la implementación de los archivos vinculados a las prácticas artísticas con el objetivo de unificar sistematizar completar y enriquecer la información actualmente disponible se trata de una iniciativa que ayude a comprender y contextualizar las prácticas artísticas desarrolladas en Euskadi en los siglos XX y XXI entendemos que el trabajo continuo de estos archivos es una necesidad y una responsabilidad de las instituciones que trabajan en este ámbito y una práctica que debe ser abordada con el fin de acrecentar el conjunto existente difundirlo con las herramientas disponibles y preservar su memoria una de las misiones esenciales de un centro de documentación especializado es ofrecer a la comunidad científica las fuentes de información primarias para su desarrollo entre los materiales que configuran estos fondos especiales nos encontramos con manuscritos bocetos dibujos fotografías notas de prensa o material audiovisual entre otros estos fondos reúnen una documentación eteriogénea y singular que emana directamente de quien los ha producido lo que determina a la hora de catalogarlos su organización y clasificación y todo el proceso en el que luego tenemos que ir trabajando dentro del proyecto nos hemos marcado unos objetivos específicos como constituirse en un instrumento de trabajo y de consulta e investigación para profesionales artistas comisariados responsables instituciones culturales o ciudadanía que faciliten la proyección internacional de la producción artística vasca y favorezca el conocimiento de sus artistas igualmente concebirse como un proyecto vivo en constante ampliación y revisión que nace con la vocación de reunir documentar y descubrir la producción artística vasca igualmente encontrar formas colaborativas de organización producción y circulación del conocimiento nosotros pretendemos impulsar el uso del patrimonio documental en la comunidad educativa investigadora académica y artística siendo este un proceso necesariamente colaborativo somos conscientes de que el contexto es un elemento fundamental en la gestión archivística preservar el marco de creación de los documentos no solo asegura o garantiza la autenticidad y fidelidad histórica de estos documentos sino que permite que eso sea objeto de nuevas lecturas y reinterpretaciones como ha comentado Beatriz bueno este proyecto la gestión de los archivos y fondos documentales impresna las distintas áreas de actuación del museo y está estrictamente vinculado con acciones pioneras recientes como ha sido la puesta en marcha del centro de investigación y documentación de artistas vascas en este sentido nosotras hemos estado trabajando en relación con este centro de documentación en los archivos de dos artistas Juan Acima y Funkal Ballestin que es el archivo que veremos ahora el archivo Funkal Ballestin ha sido donado por Anne Swat al museo y podemos ver vamos a ver sumeramente la tipología documental que podemos encontrar como bocetos textos donde pensamientos reflexiones poemas proyectos escenográficos proyecto Juncal de Marte diseño gráfico fotografías en este caso de Alberto Aretha cuando eso fue curioso fue consciente que estamos trabajando en el archivo y se acercó a nosotras para decirnos que contaba con un material fotográfico que había trabajado sí repasará yo creo no sé si habrás leído esta mañana que cuando abres un archivo o empiezas a hablar de una figura de un archivo de repente empiezan a aparecer un montón de fuentes que no sabías que existían y un montón de gente se acerca con cosas absolutamente increíbles muchas veces eso nos pasó con Funkal que Alberto Aretha era una persona que había estudiado con ella había hecho una serie de sesiones de fotografías a artistas en el momento en el que eran estudiantes y se acercó nos contactó por Instagram todavía lo recuerdo para decirnos que nos iba a traer unas cajas de fotografías que al principio no sabéis muy bien de lo que estábamos hablando era una serie de fotografías increíbles de Funkal y de otros artistas nos ha pasado también con Pasterochea que empiezan a llegar desde todos los lados y ahora vamos a vamos directamente nosotros luego voy a explicar para eso vamos a utilizar el ejemplo del archivo de Néstor Basteretzea pero en este caso vamos a ver brevemente un poco el archivo de Funkal Vallestin aquí especificamos las cajas la donación y las series que lo integran por ejemplo bocetos entonces podemos ver todo el material todo este material está accesible al público está accesible en el catálogo del museo y luego comentaremos también por el análisis del régimen jurídico para ver el material digitalizado es desde el propio centro de documentación con clave de acceso entonces vamos a lo que os comentaba es que toda la información aquí están las diferentes series expedientes está accesible todo lo que tenemos catalogado pero para poder acceder al material digitalizado por temas de derechos es desde el propio centro de documentación como yo en este caso con clave de clave de acceso entonces tenemos por ejemplo en este caso son bocetos de aquí yo puedo entrar blog de notas con calvallestin y vamos al material digitalizado podemos ver por ejemplo aquí hay diferentes formas de acceder a la información que por ejemplo material de instalación pintura pensamiento tenemos aquí como nosotros lo describimos dibujo coloreado sobre cuadrícula todo el dibujo y aquí pues dibujo sobre plano de la sala trayectoria trayecto galería o en este caso hemos estado con bocetos pero también tenemos correspondencia y veríamos la correspondencia por ejemplo mantenida entre Juncal Bayestin y otros artistas o personalidades en este caso como nos ha dado permiso Gemma y Chaustin es aquí está la carta de Gemma y Chaustin fecha de Ibernica Vizcaya 3 de enero de 2001 que contiene la carta astral que Gemma envía a Juncal Bayestin entonces empezamos y tenemos la carta astral y así podemos seguir o diseño de joyas diseño gráfico documentación fotografías por ejemplo que también hemos estado viendo hay diferentes formas de aquí vemos los documentos y ya podemos en este caso acceder donde está todo explicado y todo digitalizado que era un poquito otra de las cosas si yo entro aquí otras maneras de acceder también queríamos que fuese lo más intuitivo posible y que cualquier investigador cualquier usuario pudiese navegar de una manera muy intuitiva entonces ofrecer diferentes formas de acceso y sobre todo toda la información que estamos generando gestionando ponerla a disposición de la investigación de cualquier persona que tenga interés en la trayectoria artística o personal de estos artistas entonces toda esta información está en la web y por derechos pues es lo que lo que os acabo de explicar volvemos a la presentación entonces bueno a ver exposición sí cuando tuve la exposición la vida como ejercicio con Carl Ballestin que tuvo lugar en 2021 como ha comentado Beatriz gran parte del material se utilizó del material del archivo del fondo documental fue utilizada en dicha exposición entonces podemos ver cómo ayuda a contextualizar apoyar a poder hacer otras lecturas entonces vemos algunas imágenes de de la muestra todo este material está catalogado digitalizado y ahora estamos trabajando en un proyecto editorial sobre el archivo de Carl Ballestin y es un es una nueva edición cuya idea es poner también se concibió con la idea de poner en valor tanto la preservación como el estudio de los archivos de artistas no sólo para comprender la evolución individual de la práctica artística sino también para contextualizar movimientos culturales más amplios o poder proveer discursos críticos dentro del arte contemporáneo creemos que en unos meses ya está para entrar en imprenta pero está costando decir que por ejemplo en el caso de Juncal ante la ausencia de la figura del artista lo que sí que hemos hecho todo el rato es apoyarnos en Fernando Illana que es artista también fue su galerista en trayecto y bueno ha sido la persona gracias a la cual Anesba termina viniendo al museo para depositar el archivo y la obra porque no solamente ha sido el archivo en el caso de Juncal ha sido el archivo y todo lo que era el legado de todo el patrimonio artístico que también quedaba ya quedaba abandonado en suspenso en su casa en Otazo en una casa en el campo que tenía además su estudio y es gracias a la implicación en este caso de otro artista que además fue su galerista y a la generosidad de Fernando Illana que ha sido posible el estar durante los años que llevamos trabajando en recuperar o por lo menos en no perder lo que Juncal en este caso dejó porque bueno además yo creo que eso le ayuda a contar también no solamente a Juncal sino todo lo que era una comunidad un contexto y bueno una serie de interlocuciones en un momento muy concreto en Euskadi y ahora pasamos con nuestro Néstor le llevamos nuestro Néstor porque llevamos hemos tenido que digitalizar muchos muchos documentos trabajar con él bueno este año como sabéis estamos celebrando la conmemorando el aniversario del nacimiento del artista dentro del proyecto de investigación y preservación de la memoria en la que se inmersa el museo el legado documental de Néstor Basterrechea donado por la familia Basterrechea Hidurzun hace un año no sé si llega digo constituyó una pieza clave para dentro de dicho proyecto y para contextualizar las prácticas artísticas contemporáneas en el País Vasco entonces aprovechamos para explicar también las fases de desarrollo y líneas de actuación entonces en primer lugar analizamos dentro del proyecto de los archivos analizamos los fondos documentales que forman parte tanto del Teca Centro de Documentación y el proyecto archivístico también los artistas susceptibles de interrarse por más parte de dicho proyecto y en este caso por ejemplo lo que es es la familia la que era depositada y la que tenía los derechos del creador pues han sido varias reuniones contactos en primer lugar también lo que hacemos es examinar el estado de conservación de los materiales y en caso de que sea necesario en colaboración y un trabajo del servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava se toman las medidas pertinentes para preservar y conservar esa documentación en las óptimas condiciones en este caso vemos que tuvo que ser sometido igual que el de Juan Calva y Estín a un proceso que no sea después de dicho proceso nosotros analizamos lo ideal muchas veces que te venga el material bien organizado bien no suele ser el caso en el caso además de Néstor Basterochea yo creo que es casi la contrafigura a Juncal porque Néstor Basterochea era artista pero se caracteriza justamente porque más allá de su práctica como artista tenía todo un universo extraartístico que bueno que da cuenta de esa forma de trabajar en trabajo en cine trabajo en la tele fue asesor del primer departamento de cultura del gobierno vasco cuando se funda el gobierno vasco él es el fundador de los premios Gure Artea por ejemplo entre otras cuestiones trabaja en colectivo con hotéis trabaja en proyectos arquitectónicos forma parte tiene empresas que hacen diseño de muebles entonces bueno esa figura es poliédrica como dice su hijo siempre lo llama el real narcentista lo que generó es una documentación pues bueno en muchos casos inabarcable que llegó en cajas bueno en parte de las cajas que llegaron al museo pero que al mismo tiempo bueno era un tesoro porque cuenta realmente cuenta lo que es un momento histórico cultural y político muy concreto en la que Néstor Basterocia fue un agente fundamental una vez a ver si ahora entra no es que no 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 nos lleva ninguno de los señores ahora ¿qué quieres hacer? no no se ve ninguno de los señores lo que les quería ver no era tan muy bien no 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 simplemente el pantallazo voy a ver si aquí lo hago a más de lo que se lo puedo hacer y me trajo el diseño medio y mi estructura tienes que salir ahí Elena ah, ahí cierra cierra esto vale inventario entonces bueno, lo que hicimos nosotros en primer lugar es hacer el inventario es analizar el material y hacemos el inventario de toda la documentación que es la base también de esto exposiciones individuales vamos, aquí donde veis tridacidad es uno de los pasos que tuvimos luego que seguir en este caso hacemos el inventario para saber que es lo que hay en esas cajas que es lo que entra en el museo y que también es el elemento que luego se utiliza para el convenio que se realiza donde se especifica la entrada de esa documentación y los compromisos que adquirimos entonces bueno, aquí detallamos todo todo el, como podéis ver todo el inventario son 105 páginas explicando cada uno de los materiales después una vez hecho el inventario el convenio hacemos también evaluación de toda esta documentación para nosotros es fundamental antes de empezar a catalogar el archivo establecer la estructura con las diferentes series expedientes y documentos que integran cada una de las series entonces en este caso posiciones individuales los expedientes son cada una de las exposiciones que documentación incluye cada una y vemos las exposiciones pero hay pues del cine como ha dicho Beatriz se da un polifacético tanto por el diseño inicial diseño gráfico proyectos cinematográficos entonces hacemos exposiciones colectivas y vamos estableciendo toda la estructura para que para nosotros luego el equipo pueda catalogar y tenerlo bien todo estructurado es un paso fundamental y entonces hacemos la estructura y también a la hora nuestros de catalogar como sabéis la descripción clasificación pero luego también la asignatura que es fundamental y otra de las cosas que también aprovechamos es para la instalación del archivo entonces aquí para saber dentro los compactos las cajas para que directamente aunque esté todo en el catálogo está aquí todo especificado y podamos ir directamente en este caso y nos lleva por ejemplo guiones de ya sabes directamente lo que le vas a encontrar en cada una de las cajas y es un poquito el trabajo que hemos estado desarrollando igualmente se hace un análisis del régimen jurídico que acepta los archivos y fondos documentales la heterogeneidad y singularidad de los materiales que reúnen un archivo obliga a las instituciones que los estudian a velar por la legislación en torno a propiedad intelectual a los derechos de autor pero también por la privacidad e intimidad de sus creadores y de terceros que pudiesen verse implicados por los contenidos de los mismos en este sentido nosotros por ejemplo en el caso de Basta Recta lo que hicimos es cuando habéis visto antes la estructura había una casilla que era nivel de accesibilidad nosotros en el museo hemos establecido tres niveles de acceso a los documentos en primer lugar todo el material es accesible la catalogación cualquier persona puede en internet ver que tenemos catalogado entonces todo eso es accesible luego para ver en material digitalizado a no ser por ejemplo folletos que ya no es el permiso y demás que eso también está accesible en internet pero el resto es desde el propio centro de documentación con una clave de acceso y en último lugar es material sensible que en este momento nos ha pasado con algo muy poquito pero con algunos artistas que queremos que esto esté aquí esté bien custodiado preservado catalogado pero que dentro de esta que en este momento no queremos que sea accesible y es así como hemos hecho nosotros eh la gestión de de los derechos y de la accesibilidad a los documentos en este sentido en relación con esto que es un trabajo conjunto con la familia estamos viendo documento por documento y hemos digitalizado unos 5.000 documentos en un tiempo que no llega ni a un año que hemos catalogado de entonces bueno también como hemos comentado nosotros digitalizamos todo este material todos estos contenidos porque consideramos que es una medida de conservación preservación y difusión de los contenidos la digitalización nos permite mostrar las colecciones los contenidos pero también una nuevas formas poder acceder a ellos desde diferentes puntos desde diferentes perspectivas pues para nosotros eso también es fundamental y en respecto al proceso de digitalización creamos se crean imágenes master en formato que son las que configurarán el archivo eh el archivo digital de preservación que luego posteriormente las editamos eh reduciendo el tamaño y creando documentos en formato normalmente PDF y que son los que eh los vinculamos al catálogo para su difusión en ese sentido tenemos siempre hacemos tratamientos lo que supone más trabajo pero creemos que es necesario pues contar con el máster a mayor calidad y luego con la imagen digitalizada para la investigación y es de alguna forma como estamos también trabajando y aprovechando no me voy a ayudaros porque si no ya no eh vamos a ver desde aquí el archivo de 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 Néstor Basterdecea entonces aquí estamos con las distintas series nosotros vamos estableciendo todas las series tenemos pues desde documentación de exposiciones individuales exposiciones colectivas escultura y obra pública eh por ejemplo en este caso podemos ver escultura y obra pública tenemos luego a la derecha una serie de filtros que nos permiten por ejemplo aquí eh pues con entonces que tenemos en Bersai dentro de de la creación de de Néstor Basterdecea el conjunto escultórico Uruide en 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 entonces lo que hacemos es expediente reúne documentación explicamos siempre donación familia Basterdecea hemos visto que las series son escultura y obra pública el expediente en este caso y ahora vemos los documentos en este caso hay nueve documentos aquí por ejemplo es eh la información en prensa donde está aquí detallamos específicamente cada una y aquí ya podemos acceder por ejemplo eh una presa de arte cualquiera de ellas y y podemos consultar la información también aquí lo podemos ver por ejemplo imagen maqueta de tríptico la nueva ah boceto de escultura y aquí explicamos boceto a lápiz boceto de la barandilla boceto de escultura en cinta negra ahora en este caso hemos ido estamos en escultura y obra pública aquí hay obra ¿no? aquí se puede llegar hay una obra en la colección o sea que hace referencia a la riera no es archivo sino que es colectiva es colectiva ahora ahora esto lo podemos explicar aquí ahora si quieres eh desde el museo eh se plantea una estrategia de información que asegure que toda la documentación y contenidos que se están gestionando y generando de una manera óptima al usuario final en este sentido hemos estado trabajando en el desarrollo de Artikel un espacio de difusión y descubrimiento del patrimonio artístico bibliográfico y documental del museo Artikel que es lo que veis es el patálogo del punto de documentación del museo utiliza Bozheim como motor de búsqueda se trata de una herramienta de código abierto que facilita una interfaz de consulta intuitiva eficiente y amigable entonces nosotros eh nuestro objetivo es que facilitará a cualquier persona que quiera investigar que no tenga que estar andando en hilvas de datos sino que con solo una búsqueda eh pueda acceder a toda esa documentación estamos por ejemplo en el caso de Néstor Basterdecea y aquí tenemos podemos ver patrimonio artístico y aquí las obras que tenemos de Néstor Basterdecea esta es la que está en la exposición ahí se y a lo mejor la otra está todavía sin por claro no sé si está la de la que dices Beatriz todavía no porque falta hacer la migración estamos ahora con pendientes de la última migración también entonces pero bueno que aquí tenemos la información de por ejemplo esto se cataloga desde el departamento de colección y en el cine que es el catálogo colectivo de museos de Uscadi y nosotros lo que hacemos es integrar el resto de bibliotecas con documentación y archivos se cataloga desde el punto de documentación nos parecía que era muy importante poder también que alguien que viene y pudiese ver ah quién está sobre el teatro y quién viene entonces bueno un poquito es eso y desde lo mismo que hemos visto patrimonio artístico podemos ver fondo bibliográfico entonces lo vemos así y aquí podemos ver libros tenemos 143 eh publicaciones monografías sobre el artista puedes entrar luego claro ya es o luego puedes dentro de los filtros jugar por país materia año y y aquí todo bueno hacemos en formato mar que es como nosotros catalogamos yo sin más entonces esto es eh libros pero también tenemos cito el filtro y ahora tenemos también eh materiales especiales recursos electrónicos artículos de prensa artículos de revista y vas entrando en cada uno pero también tenemos eh archivo documental que luego veremos archivo fotográfico que son en este caso bueno es como el día del libro eh como motivo del centenario lo que hicimos fue seleccionar textos de Néstor Basteretxea y son las imágenes y más pero eso todo el archivo fotográfico también lo tenemos catalogado o puedes ir al archivo de actividades y dentro aquí por tipo por ejemplo exposiciones exposiciones en las que ha participado eh obra de Néstor Basteretxea entonces tenemos aquí esta es la que hemos hecho de que está hasta el 22 de septiembre la que acabamos de 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 programar nuestro Basteretxea archivo y toda la documentación artículos relacionados de aquí también te vas artículos relacionados nota de prensa web del centenario la que llegas ah esta la voy a ¿cuántas comidas vamos de tiempo? por eso digo Elena por eso te digo o sea que vete a la web si voy a la web si estoy viendo que te emocionas si entonces nada la exposición da igual vamos a la web del centenario y ya está si pues vamos a la web del centenario mejor si pues mira la web del centenario con motivo de Centenario Basteretxea hemos 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 diseñado estructurado esta una exposición que alberga tanto la biografía ciudades y archivo y en esto también estamos trabajando hemos visto la base de datos donde tenemos el archivo pero la idea es bueno aquí veis las series diseño propuestas arquitectónicas esto lo que pasa es que estamos trabajando en medio entonces ahora por ejemplo correspondencia personal me va directamente al espacio pero va a ser el otro como más visual al final la base va a ser esta la base de datos pero lo que intentamos es darle más visibilidad y luego también por ejemplo aquí biografía la línea del tiempo hemos creado una línea del tiempo que nos permite también navegar en la información sobre Néstor Basteretxea aquí se ve muy pequeñita es una línea del tiempo donde tenemos desde prácticas artísticas proyectos cinematográficos y luego exposiciones entonces aquí vamos viendo y de alguna manera todo esto es otra forma de visir la libertad ¿sabes? por ejemplo aquí la libertad de la Vitoria Gasteiz para saber más entonces nos lleva toda la documentación que nosotros tenemos nos va vendiendo al archivo o aquí o lo mismo de cine proyectos cinematográficos pelotari pelotari por ejemplo a ver más pelotari y nos lleva toda la información que tenemos sobre pelotari y luego ah si a ver si no desde aquí si está ahí ah ¿dónde? ah sí ahí lo veis mejor sí operaciones y ahora sí que eso está también en la exposición operaciones y vemos ahí los documentos que tenemos que tenemos el guión original que no se corresponde con la película final sí que su arte 63 y se pueden ver ah sí guión o arte 63 si el archivo de Néstor tiene cosas es para bucear disfrutar y cada vez que entras uno es descubrir nuevas cosas lo mismo hemos hecho lo que pasa que no da tiempo hemos geolocalizado también las obras públicas creo que una botita más sí a ver digo esto aquí no ah bueno en 3D lo podemos ver aquí esto es genial lo de bio también que es de muebles de diseño moderno moderno que es una maravilla obras geolocalizadas también hemos estado trabajando con google más en la geolocalización de todas las escrituras obras públicas y también de todas y luego de las obras que tiene el escritor que se acerrecha en museos te vas acercando y luego toda esa información que vaya directamente distintas formas vamos a en este caso porque no tenemos un suceso más pero no 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 acceso al archivo sí entonces va directamente también a la información en este caso que tenemos sobre la paloma de la paz la escultura el archivo y es diferentes formas de poder eh consultar todo ese legado documental del artista y que de una forma muy integrada e intuitiva y es un poco seguimos trabajando en ello e integrando otros artistas y otras líneas de en este sentido ya lo dejamos que tal muy buenas tardes como estáis eh bueno muchísimas gracias en primer lugar a la organización fabulosa ángeles agar eh me da mucho placer eh y juan por supuesto querido juan eh bueno me hace muchísima ilusión participar en este en este ciclo y más con Irene García Chacón con quien tuvimos una experiencia realmente fantástica no hace mucho todavía el recuerdo es muy reciente en el museo eh como tío de una exposición que es un poco el el centro de lo que os venimos a contar aquí eh yo quería en primer lugar eh dar un poquito de contexto ofrecer un poquito de contexto eh sobre lo que es el museo patio herreriano y las implicaciones que tiene y las implicaciones que tiene su colección bueno eh bueno en primer lugar yo soy Javier Antoria y soy director del museo desde 2019 eh el museo eh de arte contemporáneo español patio herreriano está situado en la ciudad de Valladolid eh en un antiguo monasterio benedictino del siglo XII un sitio realmente fastuoso y y tiene unas singularidades que de alguna forma e implican también una serie de contradicciones que creo que dan forma o modelan un poco lo que entendemos por este museo ¿no? y esto es una cosa que me parece especialmente pertinente contar aquí en Galicia porque en buena medida eh todo nace o parte de de todo lo que ocurre y todo lo que es el germen del museo patio herreriano nace aquí eh en 1987 un conjunto de empresarios liderados fundamentalmente por dos personas que eran José Yadó al frente entonces de técnicas reunidas y Julián Trincado conocido por muchos aquí en Galicia lógicamente al frente de Gas Natural eh eh en esa voluntad un poco pues de hacer país y de arrancar o de poner en marcha una suerte de mecenazgo artístico que era inexistente entonces y que bueno pues que era especialmente pertinente al momento y bueno pues con esa voluntad como digo de hacer país pues empiezan a a amasar digamos o a juntar una serie de personas de compañeros empresarios y de gente un poco afín y gente cercana eh y empezaron a comprar arte eh gracias al asesoramiento extraordinario de eh historiadores de de enorme entidad en nuestro país pues como Julián Gallego que ha salido creo en dos de las un nombre que salió en dos de las ponencias hoy eh Valeriano Bozal Antonio Moret Correa eh gente que bueno pues que ha contribuido eh Simón Marchanfiz por supuesto que también ha salido gente que ha contribuido en buena medida eh eh fraguar un poco la historia del arte en nuestro país en el siglo XX ¿no? eh eh gracias al asesoramiento de estos historiadores todos también hombres eh se empieza a hacer una colección en el año 87 como digo se está 25 años comprando se deja de comprar en el año 2013 lo cual es una pena pero bueno pues se empieza a fraguar esta colección como digo que muchos consideran una colección singularísima y muchos consideran una de las colecciones más relevantes de nuestro país precisamente por su singularidad porque no es la típica exposición de arte contemporáneo español ¿no? estos historiadores lo que quieren es comprar arte que realmente eh eh pudiera inscribirse en lo que serían las bases del del arte español ¿no? no querían ir necesariamente por todos los popes que fueron a París y vivieron en París y obtuvieron la gloria en París sino la gente que realmente estaba haciendo escena en España fueron los realmente los protagonistas de y son los protagonistas de eh nuestra colección y eh y bueno fueron los artistas que Irene en su exposición pues de alguna forma pues vinculó con la obra de este personaje extraordinario que se llama Ángel Ferrand ¿no? entonces bueno eh eh ya llevaban una década comprando estos historiadores eh esto era muy divertido porque bueno eh esta colección está formada por empresas y son empresas que estaban pues cercanos a la órbita de Julián Trincado y de eh y de José Lladó José Lladó acaba de fallecer por cierto ha tomado el relevo su hijo Juan Lladó y bueno y y la colección sigue viva eh ha menguado un poco porque hay algunos socios que ya no están pero la colección bueno pues permanece en el Museo Patio Lariano eh con fuerza queremos pensar eh cuando llevaban una década comprando hacia el año noventa y seis noventa y siete en Valladolid lo cual es una casualidad porque el Museo Patio Lariano todavía no existía dan con los herederos de Ángel Ferrand y entonces bueno pues empiezan unas negociaciones y se compran treinta y cinco esculturas treinta y cuatro esculturas perdón se compran cuatrocientos dibujos y de repente había un baúl por ahí negro rondando en la casa y alguien pregunta ¿eso que es? y entonces bueno pues sí pues estaba el tío Ángel todo el día ahí con esto y en ese baúl negro estaba todo lo que hoy constituye el archivo Ferrand que se vino con las compras que habían hecho los historiadores que asesoraban la colección total que ese archivo se fue digitalizando poco a poco una persona fundamental a posteriori llamada Olga Fernández que hizo un trabajo extraordinario a la hora de darle forma a este archivo y hoy constituyó uno de los centros del Museo Patio Lariano esto es en el año 96 el Museo Patio Lariano todavía no existía entonces de repente bueno pues se tuvo la la fortuna de que este museo esta colección o esta obra de Ferrand bueno hubiera sido adquirido en el lugar al que a la postre lo acogería que era el Museo Patio Lariano que tras una negociación con el Ayuntamiento de Valladolid en el año 1999 pues bueno pues el Ayuntamiento destinó este edificio formidable para acoger esta grandísima colección total que desde el año 2002 que es cuando arranca el museo la colección arte contemporáneo con su archivo Ferrand y con todo el elenco de otras maravillosas de Ángel Ferrand se encuentra en Valladolid en este edificio si hay una cosa muy interesante y es que esto es una constelación de Ángel Ferrand esta es una pieza que estaría también en el centro de la exposición que hizo Irene y es que es muy emblemático de la asociación la asociación lo que quiere ser es un conjunto de socios efectivamente se quiere enfatizar todo el rato que esto es una asociación de colecciones privadas lo cual bueno nosotros vendemos constantemente la idea de que es la colección del museo pero no es realmente la colección del museo la realidad es otra la realidad es que es un conjunto de colecciones privadas que están depositadas afortunadamente en nuestro museo nosotros vivimos en esa especie de ficción de que es nuestra nos encantaría que algún día fuera nuestra quién sabe si algún día será nuestro ojalá por eso peleamos y bueno la idea de Ángel Ferrand como centro y como núcleo como ese astro central en el que digamos que todo gira pues nos parecía interesante un poco para poner en marcha esta exposición de la que Irene vos hablará yo quería hablaros de un pequeño sí, podríamos decir que es un pequeño proyecto lo hicimos con un artista llamado conocido por todos Antonio Ballester Moreno nos parecía interesante que el archivo pudiera dar pie a estrategias expositivas esto es un proyecto que se hace muy pronto en el museo bueno, muy pronto me refiero yo llegué en marzo del 19 lo hicimos en octubre del 19 y bueno, queríamos de alguna forma acudir a alguna de las cuestiones un poco más relevantes de la obra de Ángel Ferrand que no solo es un escultor extraordinario y un grandísimo dibujante sino un pedagogo sensacional entonces bueno si pasamos una más y otra y otra estos son los arsintes que es una esto se encontraba en el archivo porque en el archivo encontramos fotografías encontramos correspondencia con multitud de artistas encontramos textos encontramos las pancartas escolares de Ángel Ferrand y encontramos los arsintes que es una síntesis entre bueno, la síntesis básicamente es un conjunto de piecitas no he encontrado una foto mejor pero en este catálogo que publicamos y que por cierto me gustaríais quedar aquí encontramos unos sobrecitos llamados ánfora, grotesco, armazón, maniquí en los que se encuentran pequeñas piecitas con las que Ferrand quería que los niños y niñas juguetearan para tratar de iludir la mimesis como elemento pedagógico esencial entonces de alguna manera pues todas estas pequeñas piecitas darían lugar a una serie de dibujos como estos que encontramos que serían los que realizarían los chicos y chicas que se acercaran a estas pequeñas piecitas de cartón que estaban en unos sobrecitos mínimos y que alguien cuando los encontró pues dijo esta maravilla que puede ser que cuando hablamos un poco de la posible dimensión expositiva que puede adquirir un poco un archivo de estas características pensamos que a lo mejor toda la museografía de la exposición que sobre la que se alzaría todo el trabajo de Antonio Ballester Moreno que es un artista muy implicado en la pedagogía como sabemos y como luego comprobamos también en Artium porque muy poco después de la mano de Ángel Calvulloa un comisario gallego bien conocido por todos realizó una expo estupenda en Artium pues bueno, de alguna manera lo que queríamos era que Antonio Ballester a través un poco de su relación con los chicos y chicas que formaban parte de esos talleres emulara los ejercicios que también hacía Ángel Ferran para quien la relación con los alumnos y alumnas también era absolutamente esencial entonces de alguna manera, si vamos un poquito para atrás lo que quisimos hacer fue emular las formas de los arsintes que los chicos y chicas juntarían para formar sus figurillas digamos que en realizar las peanas y los printos que ahí veis siguiendo esas mismas formas para coger los trabajos que los chicos y chicas de los talleres de Antonio Ballester realizarían un poco a la postre y así nos quedó una museografía que luego a posteriori hemos reutilizado en algunos casos no es fácil lógicamente, son museografías que están muy cargadas pero de alguna manera también pudimos reutilizar también en la exposición que haría Irene a la postre entonces bueno, la obra de Fernand es importantísima como digo, para el museo en muchísimos sentidos Fernand nos ha demostrado a través de su archivo que bueno, que era una figura esencial en las décadas centrales del siglo pasado Fernand fue una persona muy social fue una persona muy querida por muchísima gente fue relevantísimo en muchísimos tramos de su carrera unos cuarenta años en los que estuvo activo hasta su muerte en el año 61 fue una figura muy central, muy aglutinante de muchas cosas de alguna forma cuando hablamos de Fernand como el centro en torno a que toda esa constelación de artistas gira pues lo hacemos de una forma literal o sea, en el favorito, pero vamos con mucha literalidad también si pasamos una, creo que nos encontramos con bueno, esto es un ejemplo del modo en que asumimos también esa exposición ahí tenemos la escolar la escolar lógicamente es un relieve es una cerámica maravillosa de Fernand que bueno, que es un yes, perdón muy importante de Fernand que ahí colgaba junto a los dibujos y los colas hechos por los alumnos de Antonio Ballester Moreno y luego iré a los contar acerca de quien colgaba en la exposición que ella realizó entonces bueno, por ejemplo, luego acudimos también a una parte del archivo importantísima que es un póster precioso que pertenece a la Asociación Auxiliar del Niño que en el año 1935 también es el mismo año de los arsintes bueno, en él, Fernand convocaba a muchísimos niños y niñas a que por favor que no tiraran las maderas y los juguetes con los que o las cosas que utilizaban en casa para poder reutilizarlos también en, bueno, de mil formas a la hora de apelar a esa suerte de creatividad que pudiera aludir la mimesis y entonces, pues bueno, ese cartel colgaba junto a esas piezas en la imagen anterior, esas piezas de Antonio Ballester Moreno que son los perritos que él realizó con maderas también, cogidas de no sé qué vertedero y con los que realizó todo ese conjunto de perritos que había mostrado ya en la casa encendida y que luego a la postre entrarían a formar parte del Museo Nacional Reina Sofía porque fueron adquiridos por el museo entonces, bueno, de alguna manera esta exposición queremos pensar que esta exposición nos ha definido mucho publicamos este catálogo que creo que nos quedó precioso y, bueno, decidimos, y de estos lo hará Irene ahora hacer una exposición muy importante que se llamaba Universo Ferrand que pone el solfado un poco pues toda la importancia que tiene para la colección y para sus compañeros y coetáneos, ¿no? Más adelante, dentro de unos meses vamos a entrar en contacto con otro archivo importante que es el archivo de Rafael Santos Torroella que fue adquirido por el Ayuntamiento de Girona no hace mucho y, bueno, eso va a ser una manera muy interesante también de poner en relación los dos archivos en el sentido de que, bueno, Rafael Santos Torroella, como sabéis, una figura importantísima también en las décadas centrales del siglo pasado resulta que, bueno, él nació en Porbou y él, como sabéis, es hermano de Ángeles Santos y, bueno, pues en los años, hacia el año 25 del siglo pasado viajan a Valladolid y es donde Ángeles Santos realiza su obra más importante básicamente entre el año 27 y el año 31, ¿no? Entonces, bueno, Rafael Santos, su hermano, era un adolescente por entonces pero, bueno, de alguna forma, Ángeles Santos es una figura que ha modelado también muchísimas de las de las visiones en torno al arte contemporáneo que ha tenido el Museo Patio Herreriano, ¿no? Porque, bueno, hubo una exposición muy importante en el año 2004 que se ha convertido en una especie de mito ya en el museo y para el imaginario del arte en la ciudad, ¿no? Diría yo que la exposición más querida o mejor recordada, ¿no? de cuantas han tenido lugar en el museo. Entonces, bueno, resulta que es que Rafael Santos amasó un tipo de colección que es muy afín al gusto con el que fue comprada la colección del patio que no es la colección del patio, insisto. Y entonces, bueno, creemos que la relación que van a tejer entre las dos relaciones que tienen muchísimos, muchísimos puntos de encuentro me parece que va a ser una forma muy interesante de poner en valor ambos legados que son, como digo, importantes. Así que, sin más, me gustaría hacer la palabra a Irene que nos cuente esta maravillosa exposición que fue Universo Ferran, que estuvo en cartel durante mucho tiempo, que de alguna forma configuró también todo el programa educativo del museo durante aquel año y que fue una exposición realmente que recordamos con muchísimo cariño. Bueno, yo tomo el relevo de Javier, pero querría agradecer, como no puede ser de otra manera, al Museo de Pontevedra que nos haya reunido hoy aquí, a Ángeles Silves, su directora y a los organizadores del seminario, a Garledo y Juan de Nieves. Como ha dicho Javier, voy a hablar del proyecto Universo Ferran y cómo el archivo vertebra todo el proyecto curatorial, el proyecto expositivo, y para ello quisiera partir del propio título que propusimos Javier y yo para esta intervención. De llenos y vacíos, por una parte, es metafóricamente con lo que tuvimos que jugar cuando, para hacer la exposición, nos pusimos a ucear en el archivo Ferran. Al igual que las propias esculturas ferrantianas, que juegan mucho con el lleno y con el vacío, el archivo tenía numerosos documentos que se habían conservado, pero también vacíos, ausencias, de las que no había una huella material y que se manifestaban de forma expresiva. Ahí tenemos que decir, y ya lo adelantaba Javier, que el archivo Ferran es un tesoro para cualquier historiador o historiadora del arte, porque Ferran guardó meticulosamente materiales muy diversos. Un ejemplo anecdótico, pero lo tienen en pantalla. Esas letras de Picasso con motivo de la exposición que Atlan organizó en 1936 y que Ferran decidió meter en un propio sobre de Atlan y documentar. Y eso ya muestra la importancia que concedía a Ferran a todo lo que, podríamos decir, girar o giraba alrededor de su obra. Él anotaba, databa y clasificaba distintas piezas de su archivo que posteriormente fueron trabajadas y sistematizadas, como también mencionó ya Javier por Olga Fernández. Esta idea de preservar y documentar es fundamental o muy significativa, por ejemplo, también porque hay momentos en los que Ferran, que era muy autoexigente, diríamos hoy, decidió destruir su obra. Y al tiempo que destruía su obra, que tal caso más significativo son esta serie de objetos, no destruyó las fotografías que realizó de ellos, el material de prensa que lo documentaba o, por ejemplo, la publicación posterior que Sebastián Gass, crítico y amigo de la época, publicó en ediciones Gaceta de Arte, la editorial Aneja, a la revista que dirigía Eduardo Westerdal, que es otra de las ausencias, digamos, de este archivo. Obviamente está presente, pero por ejemplo, y esto es una duda de ese vacío, se conservan en el archivo Westerdal las cartas que Ferran le dirigió, pero en el archivo Ferran no hay rastro de las que él tuvo que mandarle. Otra de estas características del archivo, que es un tesoro para los historiadores y las historiadoras del arte, es que Ferran en ocasiones guardaba varias copias de una misma fotografía o incluso de recortes de prensa o reseñas y a la hora de exponer, facilita muchísimo el trabajo. Pues en ocasiones, si interesa, se puede poner el recto y el verso de un documento sin hacer un facsímil. Podemos, digamos, alegrar a las restauradoras porque cambiamos las piezas y le damos un respiro en multitud de ocasiones cuando es necesario y eso me parece que es una característica también del archivo Ferran. La segunda parte del título hace referencia al archivo como punto neurálgico. Aquí traigo la definición de la RAE. Soy una firme defensora de María Moliner, pero bueno, me encajaba aquí la definición de la RAE. Que dice que el punto neurálgico es parte de un asunto especialmente delicada, importante y difícil de tratar y creo que eso es trabajar con el archivo Ferran porque plantea una serie de problemáticas y de toma de decisiones. Algunas han ido saliendo y otras quizá podamos debatirlas posteriormente. Cómo exponerlo, qué importancia hay que dar al documento, cómo situarlo en relación a la obra, cómo trabajar con papeles privados, la idea de la intimidad de la que hablaba Juan y esa idea de lo cotidiano que me interesa especialmente en Ferran porque fue una de las firmes intenciones de las vanguardias. No establecer, como nos gusta hacer a los historiadores y las historiadoras, compartimentos estancos entre arte y vida y muchas veces se vinculan las dos cosas y se mandan en las correspondencias dibujos, poemas, etc. y hay esa imbricación que es interesante. La segunda sección habla de estas ramificaciones cutáneas y esta idea del nervio que se hace superficial y eso creo que conecta con la propuesta que hizo Javier porque Universo Ferran nace por la iniciativa de Javier Ondoria quien planteó establecer un diálogo entre el trabajo de Ángel Ferran y los de otros artistas de esa colección Asociación Arte Contemporáneo que se encuentra en el patio herreriano. Esta labor era ya de por sí un desafío, pues es innegable la importancia y la magnitud que tiene Ángel Ferran en esos relatos que configuran las historias del arte, de la modernidad estética en la España del siglo XX, pero Ferran escapa a clasificaciones categóricas, no se ascribe a un único movimiento, en ocasiones parece moverse por vías divergentes o trabajar en soledad. Sin embargo, raras veces la labor de un artista está ajena a contactos o acontecimientos de su época, así que ya fuera por ramificación, como he dicho antes, relación, confluencia, confrontación o incluso oposición, el proyecto Universo Ferran ponía en diálogo a Ángel Ferran con otros artistas. Esto es una labor que en Ferran puede ser bastante fecunda, de hecho hay muestras no muy lejanas, por ejemplo, la exposición La Amistad Infinita que se celebró en la Fundación Vilacasa sobre Ángel Ferran y Xavier Vidal de Llobatera, o también en arte o no, en un sitio para pensar, se ponía en diálogo a Ferran con otros artistas, porque Ferran transita por diferentes épocas y generaciones y es un artista muy poliédrico y se puede seguir mirando y repensando a través de distintas obras y de distintas perspectivas. Bueno, la idea y de ahí el título Universo Ferran era partir metafóricamente de esta imagen, que es una de las piezas clave en la colección, titulada Constelación y datada en 1948. Del eje principal que conforman estos hilos entrelazados vemos una pieza blanca que Ferran firmó, ahí está su nombre, Ferran y dató, 48, y bueno, condensaba muy bien a Ferran en ese eje, en esa estrella de la constelación, de una constelación donde los distintos elementos tenían diferente tamaño, algunas son mayores, otras son menores, es decir, algunas están más representadas o menos representadas en la colección y también en esa relación de Ferran con el arte de su época, están a diferente distancia, algunas muy alejadas de Ferran, otras más próximas y también se relacionaban entre sí de forma dispar, en ese sentido algunas incluso tienen sus propios planetas y generan otras redes. La pieza yo creo que condensaba muy bien cómo es el campo cultural en el que existen una serie de elementos que acaban por conformar un sistema de interconexiones en red y ahí el nombre de Ferran gravita, entre otros puntos de esa constelación artística. Y la idea de constelación se parece mucho o se vincula mucho a la idea de archivo, el archivo es una constelación también con su propio orden cósmico y es un instrumento de inestimable valor para estudiar esos espacios de encuentro que nos interesaba resaltar en la exposición. La corresponsabilidad de Fís Solar, los ejemplares prologados o dedicados, las anotaciones de las lecturas que hizo Ferran, los bosquejos, las invitaciones a inauguraciones o las fotografías se convierten en archivos con los que reconstruir la historia del arte y los papeles privados de Ferran conectan también con aspectos de su obra pública, nos hablan del escultor y también de otros creadores, van mostrando y escondiendo y se van transformando en señales de un mapa con los que establecer multitud o infinitud de itinerarios posibles. No obstante, es un material tangible, Juan de Nieves hablaba de la materialidad, y es un material simbólico y tangible que muestra esos intereses o esos contactos de Ferran. En ese sentido, si las personas nos rodeamos de objetos y nos expresamos con y a través de ellos, a través del marco teórico de la cultura material, nos interesaba hablar de cómo Ferran contactó a través de sus propias piezas con las que creó, pero también intercambió, destruyó, preservó, etcétera. Y el archivo fue central para elaborar el propio discurso. Esto era una cosa que dialogué mucho con Javier, porque a veces desde los historiadores del arte que trabajamos en la universidad, usamos los documentos de archivo casi como para ilustrar nuestro discurso. Y aquí lo que interesaba era que no ilustrasen o fuesen elementos accesorios, sino que fueran llevándonos a esa selección de obras que finalmente hicimos. El archivo Ferran es lo que en archivística llamaría un archivo de individuo, quizá dentro de un archivo familiar, pues también hay correspondencia a su pareja, a Maruja Elisarrague y algunas cosas familiares, pero bueno, es un archivo de individuo y está ordenado en diferentes secciones por tipología de material, correspondencia a álbumes, fotografías, material pedagógico, prensa, separata, revistas, libros, catálogos, también facturas, etcétera. Se conservan en distintas cajas del depósito conectado con la biblioteca y están catalogadas en una base de datos que es un instrumento principal de trabajo. En este sentido, y esto a lo mejor es otro punto para el debate, hay que ser conscientes de que al sistematizar un archivo, se elabora, aunque se pretenda o no, un discurso, se reordena papeles que Ferran reordenó de otro modo y eso es significativo porque hay que tomar una serie de decisiones como se tomaron. Eso hace que en esta interconexión que es el archivo para su catalogación se hayan separado elementos que en su día estuvieron juntos en origen, por ejemplo, se envía una reseña de prensa por correspondencia pistolar y se separa la carta en sí de esa reseña enviada por correo, pero luego todo está interrelacionado, aunque se separa en distintas cajas, luego queda interrelacionado en esa base de datos enlazada como una constelación. Partir con y del archivo Ferran condicionó la exposición tanto en el plano del discurso como en el planteamiento museográfico. Ferran cuidaba mucho sus obras y esa documentación nos permite conocer los procesos artísticos, quizá porque el propio Ferran valoraba mucho el proceso y no hacía tanta atención a dividir obra acabada y el proceso de creación en sí. Y eso hace que tengamos las instrucciones de cómo montar o disponer los móviles, una fotografía de su vivienda particular en el viso de Madrid, donde vemos sus objetos hallados, cómo estaban dispuestos, que intentamos reproducir en la medida de lo posible esa disposición en una de las vitrinas y también cómo se relacionaban con otros artistas que fueron fundamentales para la selección. En este caso aquí tenemos la pequeña vacante de Pablo Gargallo y dos obras que identificamos gracias a material fotográfico de una donación que hizo posteriormente la viuda de Ferran al Museo Uruguay de dos obras de Barradas, un artista al que decidimos obviamente introducir en la exposición y con el que se relacionan en la propia vivienda particular de Ferran las obras. También hay fotografías y documentación de cómo se exponían las obras en la época y en ese sentido nos dimos cuenta de que había un número significativo de ocasiones en el que se optaba por fondos oscuros y de ahí elegir el gris oscuro para peanas, vitrinas y algunas de las paredes de la exposición y mostrar a ese Ferran sobre un fondo oscuro o cómo tratar en la medida de lo posible las luces y esa proyección de la escultura que intentamos en la medida de lo posible retomar y repensar en la exposición. Esa obra de la constelación y los materiales de archivo hablan de dos elementos con los que Ferran teorizó y analizó durante toda su trayectoria que es la forma y el espacio. Forma y espacio, espacio y forma atraviesan la práctica ferrantiana, pero también la de otros artistas de la colección. Así que decidimos dedicar una de las secciones a esa forma y a esa idea de qué es lo natural, qué es lo artificial y cómo todo se parece a algo. Una reflexión que en Ferran se puede mostrar al fin y al cabo estéril, porque él acabó diciendo que el arte y la manzana eran productos equiparables. Es una cita muy bonita de sus pancartas escolares que se conservan en el archivo. Dice que el arte y la manzana son dos productos naturales. La manzana brota del árbol como el arte brota de nosotros. El arte no se enseña como la manzana no se fabrica. Ambas se cultivan nada más. Ese trabajo, la forma, nos llevaba también incluso a otros archivos y a través de eso se relacionaban con obras de la colección. Por ejemplo, Ferran, pedagogo, estudió, leyó mucho sobre la sección áurea y esa proporción. Y también nos encontramos un trabajo y ese interés en el archivo de Maruja Mayo, por ejemplo, y en su propia obra y de ahí establecer esas relaciones. La otra de las secciones estaba dedicada también al espacio, pero estaba dedicada también a esas contradicciones que no acaban siendo contradicciones en Ferran, a ese interés por lo móvil, por lo estático y lo que acaba siendo lo estático cambiante donde se pregunta por el equilibrio y esas relaciones. Y ahí también nos permitía jugar con otras de las obras que atesora la colección. Hay múltiples aspectos que podíamos destacar aquí del archivo. Quizá situarnos como espectadores en la propia obra de Ferran y de cara a cómo iba a ser vista es otro de los caminos que ya planteaba Ferran en su época y que podemos ver en el archivo, cómo se iba posicionando el espectador y cómo quería que, y eso eran también unos retos, pero a través de la documentación se podía hacer, cómo quería que el usuario, el espectador manipulara sus obras, eso es evidente en mujer de circo, o cómo los móviles, de acuerdo a cómo estuvieran colgados y desde qué ángulos se mirasen, iban cambiando. Y eso es posible gracias a la cantidad de fotografías que Ferran realizaba, clasificaba y documentaba. Otro de los aspectos que han salido aquí es la importancia del trabajo colaborativo, más que plantear esto va al archivo o a la colección, que es una de las grandes disputas, supongo, de muchos de los museos. El trabajo expositivo es un trabajo colaborativo y el trabajo de archivo es un trabajo colaborativo. Me refiero a que el archivo de Ferran nos hablaba de otros artistas y de ahí que tuviese sentido la exposición. En una entrevista que concede Ferran y que se encuentra en ese archivo a Radio Nacional de España, con motivo de la exposición Las esculturas de Ferran, Ferreira, Oteiza y Serra en 1951, Ferran, que siempre estuvo preocupado por esos materiales y esos instrumentos de trabajo, expresó de manera poética otra de las citas de la exposición. La permanencia de un material es importante y creo siempre un problema al escultor. El humo que se produce como hermosa forma cambiante en el espacio no sirve para hacer escultura. Es demasiado fugaz, una lástima. Es una cita muy poética, pero creo que refleja bien cómo, aunque los vínculos humanos y las relaciones artísticas sean pasajeras, como el humo, identificar su huella puede representar un reto para los historiadores del arte, no desaparecen completamente con sus protagonistas, sino que persisten simbólicamente en las cosas que intercambiaron y en los materiales de archivo. Cosas que, a diferencia de lo que pudiera parecer, no siempre fueron inanimadas, porque los creadores reconocieron en ellas esa esencia humana del otro, la esencia humana de las formas de las que hablaba Ferran, y cómo lo propio y lo ajeno en el archivo, y también intentamos que fuera en la exposición, pueden habitar de ese modo a través de los materiales y de las obras de arte. Querría terminar con la voz de Ferran y con otro de las pancartas escolares que integran esa sección de material pedagógico fundamental que hay en el patio herreriano. En ellas decía Ferran, para no aislarse, para convivir con los demás, es necesario un mutuo reconocimiento del trabajo. Hay que apreciar el propio en colaboración con el ajeno dentro de esa obra de todos que llamamos civilización. Decía Manuel Segada esta mañana, nunca trabajamos solos y siempre nuestro trabajo es producto de eso que hemos leído, que nos ha precedido. Pues en los museos menos y en un proyecto curatorial menos, el trabajo con Beatriz Pastrana y con Javier Ontoria fue fundamental en esta exposición, que quería incidir en este hecho y situar a Ferran en esa constelación en la que su nombre, aunque en ocasiones las historias del arte lo hayan podido situar alejado, siempre estuvo vinculado de alguna manera. Y el trabajo de Ferran quizá podría cobrar otro sentido, otro punto de vista también cuando se aprecia en correspondencia con el ajeno. De ahí que ahora, hoy, hayamos querido valorar una constelación, una de las múltiples que conforma el deslumbrante universo de Ángel Ferran y a través, sobre todo, de su archivo. Muchas gracias. Aplausos Uno de los muchísimos aciertos que tuvo Irene en la forja de esta expo Sí, haces una… Sí, gracias. Lo vemos muy bien. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Todos los pensamientos y correspondencias, imposibles, analogías que quiso trenzar, pues de alguna manera se condensaban nuestra guía de Irma. Y ahí también lo mismo, con todas las fotografías de todo lo que él destruyó, tras la exposición de 32 de objetos que hizo en Barcelona y que luego destruyó, pero bueno, pero bueno, las fotografías que son una joya que no podéis imaginar. Y ahí veis las vitrinas reutilizadas, ahí… De alguna forma… Ahí el final marginal, que se no era la utilización, ¿no? La cual… El fondo, donde estaba todo… Donde estaba toda la escura de Altamira, el fondo, eso era una vitrina real, sí, pero bueno, la de Antonio Ballester, que utilizamos, la gris, que está en el centro, más o menos. Claro, pintas todo de gris, con el pretexto de que él tenía los fondos para fotografías grises, y así unificas. Bueno, pues hola de nuevo, voy a cambiar al… en este caso voy a cambiar al castellano, hemos hablado todos los galegos en galego, pero aunque a Pepe Cácamón no lleva a gustar, por deferencia hacia nuestras invitadas e invitado o invitades, voy a hablar en castellano en esta ocasión. Bueno, muchísimas gracias por vuestras aportaciones en esta tarde intensa, muy diferente a lo que hemos vivido esta mañana, en donde, aparte de la, digamos, de algún modo el detonante de toda esta jornada de trabajo, que ha sido la exposición de verte y la donación, digamos, del legado, que es a partir de ahí cuando a Gary y a mí y a Ángeles se nos ocurrió que sería interesante hacer una jornada de archivos de artista, puesto que el tema central de la exposición de Berta o de la operación con el Museo de Pontevedra era su archivo. Y, bueno, esta mañana yo creo que hemos asistido más, aparte de lo, repito, de lo de nuestra introducción sobre lo de Berta, que ha sido también una disculpa para poder enseñaros la exposición, pues, digamos, a la parte más teórica que ha tenido Mela con su conferencia, y también a unos ciertos discursos también más teóricos por parte de Segade y de nadie más, Mela y Segade. Y yo creo que esta tarde, bueno, pues, a partir de las aportaciones de las instituciones muy diferentes que representáis vosotras y vosotros, pues, nos ha quedado bastante claro cuáles son vuestras, con casos prácticos también, vuestras políticas de archivo, instituciones muy diferentes. En primer lugar, el MENAC, con la intervención de Eduard Vallés, que es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, por lo tanto, es una, digamos, es la institución más histórica dentro de las instituciones o de las personas que lo representan, que hemos seleccionado para esta jornada. Bueno, Eduard nos ha hablado desde una perspectiva que no habíamos abordado por el momento, nos ha centrado tanto al ser un museo histórico, propiamente dicho, con una historia del arte y de la cultura, prácticamente desde la, bueno, no sé si me equivoco aquí, pero bueno, desde luego desde el gótico, pero también desde ciertos elementos anteriores de prehistoria. O sea, que de algún modo el MENAC es un poco como el Museo de Pontevedra, ¿no? Yo creo que en este sentido el Museo de Pontevedra es el museo nacional de Galicia como país en cuanto a la cobertura que hace de todos los momentos históricos y diríamos que es un caso parecido. Y la verdad es que escuchándote también me venía a la cabeza, pues, pues, algunos contenidos de archivo que el Museo de Pontevedra también maneja históricos, ¿no? Bueno, has hablado de una cosa que no había salido aún, que no es tanto los propios archivos de los artistas, sino más bien los archivos de los acontecimientos, ¿no? Empezaste con los archivos de las exposiciones de las artes que hemos estudiado todos y todas en su momento y que han sido vitales también para entender esos momentos muy tempranos de finales del XIX y principios del XX para entender un poco las prácticas y las actitudes, digamos, de las instituciones y de los eventos artísticos en nuestro país, en Cataluña en ese caso. Has citado a la Sala Paredes, en fin, el archivo, por supuesto, importantísimo de Cirlot, el de Giral Miracla, que no lo conocemos con exactitud, pero que lo conocemos bien a él también. Bueno, te has detenido un poco en todos estos archivos y finalmente nos ha hablado del caso específico, del caso de estudio de Anglada Camarasa, que a mí me ha sorprendido profundamente, la verdad, ¿no? Porque si tuviéramos que trasladar a Anglada Camarasa, que es un artista que conocemos bien en el resto del Estado español, pues diríamos que era un tipo que se preocupaba por su trabajo, ¿no? Quiero decir que se preocupaba por su proyección, ¿no? No quisiera utilizar ninguna palabra así como un poco sospechosa, pero era un tipo, un poco autobombo, ¿no? Diríamos, me han sorprendido mucho estas cosas que decía en sus cuadernos, me ha encantado verlo ahí, todo lo que hay que hacer para que se muestren mis trabajos, o sea, él verdaderamente, creo, por lo que nos has enseñado, que quería pasar a la posteridad, verdaderamente, pero esto no deja de ser curiosísimo y, por supuesto, es un artista absolutamente respetable y bien importante, digamos, para ese momento de principios del siglo XX, en su caso entre el modernismo y un cierto folclorismo también, ¿no?, en el ámbito catalán, pero que obviamente tuvo contactos con otros lugares. Bueno, de todo lo que has contado de Anglada Camarasa y te lanzo ahora una pregunta, que después me responderás una vez que haga una pequeña introducción de todos vosotras, me ha interesado una cosa que sí ha salido esta mañana, que tú la has citado un poco de refilón y que es muy importante en la cuestión de los archivos, que es la transmisión oral. ¿Cómo se puede construir a partir de documentos que generamos por las personas que han conocido a los artistas? En este caso, me parece que lo mencionabas con respecto a la hija de Anglada, ¿no?, si no me equivoco. ¿Cómo a partir de su... o sea, yo creo que lo cito sega de esto, ¿no? ¿Cómo esa capacidad que podemos tener desde nuestras estrategias de archivo de poder documentar los testimonios orales, ¿no?, forman parte también de archivo y enriquecen el conocimiento de los artistas, no solamente las cosas que dejan, sino los testimonios de otras personas que hablan sobre ellos, ¿no? Bien. Número dos. Beatriz Herráez y Elena Roseras nos han... a mí, desde luego, nos han impresionado. Vosotras habéis sido las más rigurosas y ortodosas, realmente, con el tratamiento que hacéis de la cuestión de archivos de artistas en vuestro museo, que también es un museo, digamos, un museo de arte contemporáneo del País Vasco, de algún modo, lo que pasa es que vuestro contexto, digamos, de actuación no es de toda la historia del País Vasco, sino de la contemporaneidad, de algún modo, ¿no? Bueno, habéis hablado de muchísimas cosas, no porque hayáis hablado más que otras personas, sino porque habéis tratado muchísimos temas dentro de esta cuestión de archivo a la que, desde luego, se nota que le dedicáis una atención extraordinaria en paralelo a vuestros programas y a vuestras líneas de actuación y a vuestros, digamos, presupuestos ideológicos del museo. Habéis citado muchos casos de estudio enormemente interesantes. Conocíamos quizás más a Basterrechea, yo no conocía a Juncal Bastellín, realmente, que realmente, ¿lo he dicho bien? Ballestín, perdón. Que me ha sorprendido, aunque habéis hablado más de Basterrechea, que lo conocemos más, y que yo creo que es muy importante, porque en todo el discurso que las dos habéis lanzado, la idea, digamos, de contexto es importantísima, de cómo reconstruís o de cómo construís la historia del País Vasco a través de los archivos de artistas. O sea, me parece que esta es una cuestión absolutamente fundamental y que hemos reclamado muchas veces en las instituciones también en Galicia. Es decir, cómo construir nuestra identidad a través de los artistas locales que tienen una trascendencia más allá del lugar, pero que son importantísimos para la conformación política, estética, social y cultural de un lugar. Y Basterrechea, desde luego, es un ejemplo importante, pero esta otra artista de la que habéis hablado y también este centro de documentación e investigación de artistas vascas, habéis citado a Juana Cimas, Tercerrechea, etc. En fin, todos estos casos de estudio que habéis citado, todas las metodologías que empleáis y la ordenación de estos archivos, las facilidades a través y la apertura, digamos, y la visibilidad de estos archivos en vuestras páginas y de acceso libre a todo el mundo, que no es lo habitual, desde luego. Es decir, yo creo que sois una de las instituciones que verdaderamente le dais más importancia en el contexto, en vuestro contexto, que es lógico, local del País Vasco, al archivo, a la manera de navegar en el archivo y a la manera de crear conocimiento desde el archivo. Yo creo que ha habido un comentario a algunas cosas que se dijeron esta mañana, crítico, en el mejor sentido de la palabra, que vosotros diferenciabais, me parece que lo has dicho tú, Beatriz, diferenciabais absolutamente entre... Bueno, porque por la mañana hablamos un poco de esta cosa de falta de gente, de que no había una jerarquía entre la obra como lo más importante, y el archivo, vosotras pensáis que son dos cosas absolutamente diferentes. Quizás se podía matizar un poco esta idea. Repito, por este comentario que surgió por la mañana, de que había una pérdida, digamos, entre lo que es obra y lo que es archivo. Yo tengo mis dudas, pero vosotros lo habéis señalado y me gustaría que profundizarais un poco más. Me ha gustado ver un poco todos los materiales que vosotras tenéis y todas las categorías que vosotras tenéis en vuestro archivo y he pensado, lo he llevado un poco a mi territorio, o al territorio del archivo de Berta y de la exposición que tenemos, una especie como de disculpa casi pública, porque efectivamente hay muchos registros que están en el archivo de Berta y que se van a trabajar a partir de ahora, que no estaban presentes, por ejemplo, en esta exposición, como publicaciones, revistas, prensa, cosas de ese tipo. Hay que decir que todo este material fue expuesto exhaustivamente hace unos años en la Galería 30 de Santiago de Compostela, donde se hizo una exposición de todo el trabajo de Berta de papel, desde el inicio hasta el final, y había toda una serie de vitrinas, es decir, es la segunda vez que hacemos esto realmente, y el material estaba muchísimo más centrado en aquella ocasión en todas las publicaciones, la prensa, cosas que aquí hemos relegado un poco para centrarnos más en los materiales que están más cerca de lo artístico, por decirlo de algún modo. Bueno, habéis hablado de más cosas, hacer publicaciones de los materiales, en fin, quizás la pregunta que os lanzo sería más bien que precisarais esta cuestión. Hay una cuestión estética para mí también, en vuestra manera de visibilizar el archivo, que lo hemos hablado ahora, que me pregunto, independientemente de que me guste o no me guste, me pregunto si los materiales de archivo, o cuando los consultas en web, tienen que tener este formato Excel, siempre. Quiero decir, esta manera de tratar los materiales, digamos, de archivo y las denominaciones de los materiales a través de estas tablas. Si habéis pensado, si hay otra manera más dinámica de organizar estos materiales y que sea fácil y accesible para el usuario. No sé si estoy lanzando bien esta pregunta. ¿Perdón? Pero es un... Aparentemente, ¿o no? Bueno, ahora me contestas. Sí. Ahora me contestas. Me interesaba el otro tema, pero bueno, esto es una apreciación que he hecho al ir viendo. O sea, me he puesto casi como usuario a recorrer y he visto como un pequeño problema ya a la hora de visualizar todos estos documentos de esta manera muy bibliográfica, por decirlo de algún modo. Bien. Tres. El patio herreriano. Muchas gracias también por vuestra participación. A mí, voy a ser breve aquí, lo que siempre me ha interesado del patio y desde luego del archivo Ferran en este caso, tiene que ver un poco con la práctica expositiva que tú has puesto en marcha en el museo desde el inicio. No solamente está centrada en el arte español, tanto histórico como del presente, sino, lo más importante de todo, en cómo se conecta, por ejemplo, Ferran con los artistas del presente o cómo los históricos también lanzan conexiones con sus coetáneos en su momento, que habéis hablado un poco también de eso. La cosa que me ha interesado y me gustaría que lo desarrollárais aquí, os lanzo también esta pregunta, es esta idea que también salió de algún modo esta mañana de cómo Ferran, y lo que supone esto, la sensibilidad que tiene el que le ha destruido, como ha sucedido con otros artistas también, una parte, digamos, de su producción plenamente artística y no los registros documentales, que cuál es la trascendencia que tiene esto en un artista de ese momento. ¿Por qué pensáis que mantuvo estos materiales documentales y por qué destruyó ciertas obras y no los registros? Pues aquí tiene que ver eso con el estatus de la obra, con el valor de la obra y con toda esta cuestión que hablábamos también de las ferocías. Entonces, si quieres empezar a duar, después continuáis vosotras y después, si os parece, y pasamos al público. Juan, yo primero que nada, bueno, felicitar a mis compañeras y mi compañero por sus intervenciones, todas muy interesantes en diferentes aspectos, después ellos contestarán y tengo ganas de escuchar sus intervenciones, y felicitar a ti por tu precisión y síntesis, digamos, estableciendo el campo, digamos, de trabajo de esta tarde. Felicidades porque hay gente o coordinadores que se lo sacan de encima muy rápido y tú has sido muy, digamos, muy preciso. No, te contesto enseguida, muy rápido. ¿Irónico? Sí, digo, que me ha recordado un poco cuando hice mi tesis doctoral, digamos, tu actitud respecto a nosotros, pero lo digo irónicamente, o sea, que... ¿Por qué me lo has...? No, hombre, no, que sí, lo digo en serio, de verdad. No, no, yo siempre he de comentar que el tema de los archivos de acontecimientos que has comentado, yo considero que igualmente son archivos de artista, no los diferenciaría por un motivo, porque estos archivos de exposiciones, de bellas artes, te diría más, son más archivos de artista que los otros, porque a veces aparecen 400 artistas en una misma exposición y hay aspectos que no salen en otros archivos, por ejemplo, lo que decía antes, el tema de la recepción de la obra, la aceptación, que tiene condicionantes políticos porque se acepta una obra de un artista o no de otro, el precio, hay implicaciones de mercado también, implicaciones sociológicas, digamos, estos archivos o estos documentos al final de esta exposición de bellas artes eran muy interesantes y eran archivos de artista, lo que pasa que eran archivos, digamos, acumulativos de artista. Luego, el autobombo, estoy completamente de acuerdo, lo que sí que es cierto es que muestra un tipo de artista muy concreto y que tiene que ver con la actitud delante de tu propia obra de arte y es la auto-objetivación. El artista bohemio en general no es capaz de auto-objetivarse como artista, se olvida de su carrera, no la gestiona bien, tampoco hace falta este extremo, que es enfermizo, estoy de acuerdo contigo, porque pensar que los que vengan en el futuro van a gestionar tu obra de acuerdo a tus intenciones, puestas en un cuaderno, es ridículo, completamente de acuerdo. Entonces, muy interesante lo que has dicho de la transmisión oral, que efectivamente es otro tema de los archivos de artista. Aquí nos hemos encontrado, en el Maná, que se pongo que en otros museos, en los límites. Hay un límite que es el límite, digamos, familiar. ¿Qué familiar le podemos pedir opinión sobre el artista? ¿A los hijos? ¿A los nietos? ¿A los bisnietos? Y te das cuenta de que estos límites luego tienen que ver también con el sistema de mitificación familiar que se dan en muchos artistas familiares, viudas, viudos, y que les llevan incluso con la mejor de las intenciones a establecer relatos casi míticos de sus familiares que no sirven para el archivo porque acaban desnaturalizando. Evidentemente no existe una verdad objetiva nunca, incluso leyendo los papeles, interpretándolos, nunca salga esa verdad objetiva, pero es que hay familiares, incluso siendo hijos, que no sirve su testimonio. Y en el caso de Anglada Camarasa, la hija de Beatriz, con 90 años, fuimos cuatro del Manac a verla. Hija de un señor nacido, como he dicho, en 1871. Estaba mejor que nosotros cuatro. De cabeza estaba mejor. O sea, salimos ahí con ganas de abrazarla, de quedarnos más bien en pollensa, estar con ella hablando. O sea, era un testimonio que nos dio credibilidad enseguida. Era una mujer, 90 años, delgada, rápida de mente, rápida de cuerpo. Evidentemente, mitificaba a su padre, como es lógico, porque continuó el archivo. Pero digamos que estoy de acuerdo con el tema de los testimonios orales. Me gusta que lo hayas, digamos, subrayado. Pero tiene este límite que a veces no sabes dónde establecer el límite, cortar. No, los archivos, digamos, orales los tenemos en el museo. Hay algo colgado en redes, pero un vídeo, sí. Es un vídeo pequeño, pero es un abstracto que pusimos para la exposición. Pero luego hay muchos más que guardamos en el archivo del museo, digamos, para el día de mañana. Otra cosa que me he olvidado, en breve, para vosotras. Que no me ha quedado otra pregunta, ¿cómo habéis obtenido, o sea, cuáles han sido las fórmulas de acceso a estos archivos? ¿Donación? ¿Que me ha vertido que sí, gracias a las dos ocasiones? ¿Combra? ¿Es un aspecto muy importante a la obra? ¿Depósito? No sé. Si quieres empezamos por esta pregunta. Vamos hacia atrás. Ha habido diferentes formas de acceso, pero en todos los casos, nosotras también hay una política que sí que tenemos, es que no adquirimos archivos, no estamos comprando archivos. O sea, entonces, todo lo que ha entrado a formar parte del museo en los últimos tiempos son donaciones de archivos que en ocasiones han entrado en forma de depósito y que se han convertido o se han transformado en donaciones. Ha habido diferentes vías y diferentes interlocuciones y diferentes voces. Entonces, bueno, en el caso de Juncal es un legado que llega, como ya he explicado, a través de una artista que fallece y es en este caso un artista que además ha sido su galerista quien intermedia con, en este caso, los herederos, que era una ONG a Nesbad, para que esto se esté generando, se esté formulando ahora. Porque, bueno, todavía hay una parte de ese archivo que está en proceso de la obra, en este caso no del archivo, sino de la obra del artista, que hay una segunda donación que está a punto de suceder. Entonces, ha sido un proceso largo y ha sido un proceso donde la interlocución principalmente ha sido siempre esas voces del artista o esos testimonios. Tenemos también registros sonoros, tenemos vídeos, tenemos… Bueno, y eso es algo que se está ahora mismo implementando dentro del propio archivo del museo. En el caso de Juan Azcima es diferente. En el caso de Juan Azcima es una artista con la que estamos en la interlocución y que ella está viva y ella está hablando con nosotras de manera permanente acerca de su archivo, de su práctica, de sus correspondencias con otros artistas, con otros contemporáneos. Nosotras tenemos un proyecto que es muy inicial y es en el que también estamos trabajando en entrevistas con artistas, con artistas contemporáneos, desde un punto de vista del archivo. Pero, bueno, antes creo que hemos hablado, en algún momento se han mencionado los archivos de los restauradores, has mencionado tú los archivos de los restauradores y yo, por ejemplo, acordaba perfectamente, por ejemplo, en un sitio como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, yo creo que uno de los archivos mayores que hay es el que está realizando o desarrollando el departamento de restauración, que a esos artistas que adquieren obra les están entrevistando acerca de las condiciones de producción y reproducción. Entonces, bueno, yo creo que hay tantos archivos o tantas voces o tantos testimonios como lugares o departamentos que entran a formar parte de este proceso. Por eso, antes hablábamos de esa necesidad de trabajar de una manera polifónica, de una manera coel, dentro de todos los departamentos, tienen algo que aportar porque, bueno, la voz que se recoge en el departamento de restauración de un artista no es la misma que se va a recoger desde el departamento de Elena ni el curatorial, ni el curatorial, ni… Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que es importante. No sé si he contestado a esa última pregunta. Voy a contestar a la primera para dejar a Elena la cuestión formal y estética. Yo creo que sí es importante diferenciar entre documento y obra, entre registro y obra. Cuando antes se hablaba de performance, sí, o de partituras, pero eso es algo que el artista decide. El problema a lo que yo me refería es a una cierta práctica, esa fiebre del archivo que probablemente esta mañana se habrá estado hablando, en el que hay veces que se están poniendo marcos a carteles, por ejemplo. Marcos a carteles que tenían un objetivo diferente en el momento en el que son producidos y se les cambia el estatus, y se les cambia el mensaje, y se les cambia la categoría, y se les cambia… Entonces, bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, pero desde un punto de vista casi de distribución de los recursos, en el sentido de… A mí me parece que es importante que, incluso no teniendo el original, nosotras en algún caso concreto estamos hablando con algún artista, no es necesario que nos quedemos con el papel original, igual no es ese el fin, pero sí tener un registro documentado cuál es el archivo de un artista para que haya una transmisión a otros, para que haya un conocimiento, para que haya un investigador, como decía Elena, que pueda acercarse al archivo de una persona y que ese archivo no haya sido desgargado. Antes hablábamos del miedo que tenemos muchas veces los museos a recibir esa idea de la… El archivo tiene que entrar todo, esa idea de la unidad del archivo, pero es que el problema ahora quizás en algunos casos es que con algunos artistas quizás lo que está pasando es que hay una dispersión casi llena de la obra, pero de los archivos, incluso de cuadernos que se convierten en papeles que se han convertido en obra cuando quizás no eran obras, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que eso nos daría para muchísimo, sería un debate, sería otro debate, pero en ese sentido, cuando hablamos de que estamos hablando de una obra y cuando estamos hablando de documento, bueno, nosotros en ese sentido sí que intentamos siempre, por supuesto, nada es blanco y negro y hay muchos grises en todo esto que estamos hablando y por supuesto el arte de lo que hace es precisamente explorar esos territorios de indefinición y esa elasticidad. Pero bueno, yo creo que cuando yo me refería a eso, me refería en casos concretos de que nosotras no vamos a poner un marco a un cartel producido por Juncal Ballestín para un concierto de rock punk en el año 82 en Gasteiz. No lo vamos a hacer porque queremos justamente marcar la diferencia entre lo que es Juncal produciendo obra, porque yo creo que ella trabajaba de esa manera y no de otra, y lo que es Juncal cuando trabaja de diseñadora gráfica en una acción colaborativa con otros agentes culturales de la ciudad en la afervescencia de los años 80 en la ciudad de Vitoria. Es diferente. Entonces, a eso me refería, no sé si eso es lo que a la mañana nos hemos perdido en las presentaciones, porque hemos tenido un periculo muy largo para llegar aquí, pero bueno, iba un poco por ahí. Te he entendido. Creo que precisaría a lo mejor más debate, que no tenemos tiempo ahora, pero hay como más matices. Elena, si quieres muy brevemente para que… Sí, como comentabas, al hacer las buscas no deja de ser una base de datos muy potente, es un buscador, un metabuscador, con toda la potencialidad que tiene de reunir información, de integrar, pero es verdad que al final no es una base de datos al uso. Entonces, somos conscientes de eso, aparte de que el diseño lo hemos hecho nosotras. También es así. Digo, quiero decir… Hablamos tanto del diseño como un poco de la mecánica de acceso. Pero la mecánica es que es la… porque es todo, nosotros catalogamos códigos numéricos, entonces es muy difícil, pero sí, somos conscientes y por ello, aprovechando la página web en la que estamos trabajando de Néstor Basteretzea, hay un apartado que es archivo. Y ahí sí que queremos darle que queríamos hoy que estuviese para presentarlos, pero no hemos llegado. Entonces, otra forma, pero eso lo que tira al final es de nuestra base de datos, pero dándole otra forma, a lo mejor más visual, más… Y la idea es, si sale bien, que esperemos que sí, pues extrapolar eso al resto de archivos que tenemos. Lo que pasa es que al final nos dábamos cuenta que hay que ir a la base, sobre todo para los investigadores, porque cuando quieres hacer búsquedas muy complejas, allí ya nos decían los informáticos, decían, es que esto es un motor de búsqueda muy potente y esto es una página web, no puede ser lo mismo, pero tiene razón y nuestra idea es darle una mayor visibilidad. Basteretzea es una web dentro de vuestra web, ¿no? Entendido. Sí, ¿no? Bueno, estamos trabajando con motivo del centenario y la estamos llevando, pero es aparte… No, Basteretzea es una web propia, lo que estamos haciendo es que ahí está integrado el archivo y cuando el centenario acabe, esta era una de las grandes preguntas, de qué pasa cuando un centenario acaba y se quedan esas páginas sin estar actualizadas ni alimentadas, que eso revierta en la web de Archivo. Entonces, ahí sí se convertirá en una subweb que además nos permita conectar con el archivo. Entiendo, entiendo. Queridos. Gracias, Juan. Bueno, me han parecido realmente extraordinarias vuestras presentaciones. Claro, el archivo como herramienta de estudio de personajes tan fascinadores como Anglada, que me han parecido realmente un tipo… Un tipo realmente singular, ¿no? Anglada. Anglada, y eso de ir guiando ya a los comisarios del futuro es que me parece buenísimo. Me suena de cosas actuales en otros ámbitos. Y luego los alcances técnicos en los que pueden definir un archivo, como en el caso de Archivo, realmente me ha parecido un elenco técnico realmente formidable y realmente me ha parecido muy interesante. Con respecto a las preguntas que formula Juan, lo cierto es que desde un principio el programa último del patio sí que ha tenido un poco en mente el lugar que ha ocupado Ferrant en la colección. De alguna forma, y eso igual os parece un poco absurdo, pero vamos, no deja de ser un archivo, una idea que venimos un poco formulando desde el principio, que era lo de las genealogías del arte español, que es una cosa que ocurre únicamente en Instagram, pero que de alguna forma queríamos trenzar un poco vínculos entre… a partir de un poco de nuestro que hacer, pues ir viendo qué posibles relaciones había un poco entre los diferentes artistas. Esa cuestión del astro en torno al que gira todo de Ferrant y las posibles genealogías que podemos hallar y las posibles comunicaciones, las posibles vinculaciones entre diferentes artistas de muy diferentes generaciones en el programa actual del patio, pues de alguna forma tiene efectivamente a Ferrant un poco en su origen. Cuando hacemos Cristina Mejías es para hacer a Moisés Villelia después, cuando hacemos a Belén Rodríguez es para hacer a Teresa Lanceta después y que de alguna forma estamos yendo back and forth en el tiempo y que podamos tejer de alguna manera un discurso en clave pedagógica y que la gente vaya obteniendo resonancias y de repente que la gente diga ¡ay, esto no será porque aquello! ¿verdad? Y entonces ahí es cuando habríamos acertado. Con respecto a la vida de los objetos, yo creo que Ferrant era un apasionado de las imágenes. De hecho, no se cargó esas fotografías de los objetos que sí se habían cargado porque esas fotografías iban a devenir objetos después posiblemente. Tenemos unos leporelos maravillosos de Ferrant que son imágenes de objetos que vuelven a ser esculturas. Entonces, bueno, hay una fascinación yo creo absoluta por la imagen fotográfica en la obra de Ferrant que sí se conserva prácticamente en su totalidad. Y bueno, yo creo que él no se cargó muchas esculturas tampoco. Hay una exposición mítica del 32 que se lo cargó todo y está estupendamente fotografiado todo. Y está en primer plano frontal, nítido. O sea, que es un caso realmente extraordinario. Pero creo que había una imagen en el documento que mostraba Irene que, bueno, sí, imágenes que forman parte de leporelos que son efectivamente nuevas esculturas que se muestran en vitrina como si fueran esculturas. Y sí, esa fascinación por el poder de las imágenes es casi mayor que el de los sujetos. Me hace pensar en 50 años antes, no me equivoco, en un artista para hoy, un artista seminal, digamos, de la escultura, como era Medardo Rosso, para el cual la fotografía era una herramienta fundamental para su trabajo. Supongo que de otra manera, no siempre en el caso de Zadán, porque Rosso entresacaba, digamos, los elementos lumínicos, todas estas cuestiones importantísimas en su trabajo. Quiero decir, un artista de ese momento fotografiase las placas, las conocemos, son impresionantes de sus trabajos, en donde verdaderamente se aprecia todas las cuestiones lumínicas, cómo se deforma la imagen, todas estas cosas que puso en práctica con lo tridimensional. La escena, el poder de la escena. Sí, sí. Fabio Bimercati es un italiano que también trabaja mucho con la relación entre fotografía y la propia imagen fotográfica. Pero entiendo que Zadán lo hacía más de una manera documental de su trabajo. Bueno, está muy significado. Mucha escena, mucha luz, mucha sombra, está bastante preparado, bastante orquestado todo. También para mostrar a veces distintas posiciones, porque como hay esculturas manipulables, distintas posiciones de una misma escultura. Acerca de la destrucción, no creo que es en Rizbo que habla de destrucciones preventivas, esas purgas que de repente hacen los creadores en algún momento por algún motivo. Y eso, y aquí es otro asunto muy conectado, y es que en ocasiones entendemos el documento como algo veraz, como la realidad. Y es otro tipo de ficción, obviamente no es creación, pero es ficción igual para jugar. Entonces, da igual, porque son herramientas con las que podemos jugar, más allá de que consideremos que no sean verdad. Pero en una carta una persona se maneja o incluso se conserva mucho, porque se le pedían a Ferran sus biografías para los catálogos de ciertas exposiciones y él juega con su biografía y obviamente muestra y esconde lo que quiere y lo va creando ese relato también suyo. Con lo cual, en ese sentido, también hay ficción o intereses en resaltar ciertos aspectos frente a otros en el archivo, que no solo destruir, sino también incluso hacer más hincapié en ciertos temas o en ciertos datos o en ciertos documentos. Y me parece interesante. Muchísimas gracias. Es vuestro turno, veo que nos hemos quedado amigos. Me gustaría saludaros a todos, agradeceros a todos vuestra presencia, porque la verdad es que estáis todos los que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, quería aclarar, porque no me apetece nada, quedar con una imagen de intolerante, ¿verdad? Es decir, a mí no me molesta en absoluto que Juan utilice ahora el castellano. En el contexto en el que está, parece necesario que lo haga, puesto que está en una mesa redonda en la que todos son castellano-hablantes excepto él. Que hable castellano no es por referencia. Yo no me puedo imaginar una situación en la que hubiese seis personas de gallego-hablantes o cinco gallego-hablantes y un castellano-hablante que dijera que por referencia con los demás iba a hablar en gallego. Eso no se ha producido jamás. Por lo tanto, la mejor solución para resolver en el futuro este tipo de conflictos es no indicar nunca, no explicar nunca por qué vas a hablar en tal idioma o en tal otro. Lo natural es hablar en el idioma que tú quieras. Me voy a poner a hablar en gallego sin decir disculpen ustedes porque a lo mejor no me entienden o disculpen ustedes porque hablo muy mal en gallego. No. Habremos con naturalidad en gallego, que será la mejor forma de naturalizarlo en Galicia y que se empiece a convertir también en algo natural fuera de Galicia. Es decir, desde Madrid, estoy comprobando con alegría, parece que empieza a haber cada vez más interés por el resto de las lenguas del Estado. Y por tanto no se vive con tanto conflicto como nosotros a veces pensamos. No hay tal conflicto. Y por otra parte, creo que en el contexto, digamos, sociocultural de unas jornadas como estas en las que estamos utilizando una lengua estándar, una lengua estándar de cultura, no estamos hablando en términos poéticos, cualquiera con una formación cultural media entiende el gallego. De modo que no hay ningún problema de incomunicación, hay un problema sencillamente de comprensión de cuál es nuestra situación. Parece que aún no lo acabamos de entender. Repito, yo no me enfadaría porque Juan aquí en este contexto utiliza el castellano. Me parece absolutamente natural. Bueno, yo teño que decir que si o dixen foi por lo respeto que teño por moita xente, porque eu, como ti sabes, no mo sabe a xente, non son galego falante dende que era neno. Son galego falante dende que foi, fu un, digamos, a un tipo maduro, e para que, digo che con sinceridade, ti e outras personas do meu contexto, sobre todo xente do mundo literario, ensinaronme e aprenderonme, digamos, a falar galego dentro destes contextos, de feito, o meu galego me llorou moitísimo dende hai uns certos anos, grazas a ti e outras personas. Por lo tanto, estou totalmente convencido de que non teño que darse, digamos, disculpas por falar en castellano, pero bueno, xa sabes, xa sabes, bueno, pero, pero Pepe, pero Pepe, Tema e Seu sempre gostamos destas bromas. Non entiende, Ontoria non entiende, Ontoria non entiende. Eduard se teña que ir. Pero mira, iré, pero antes vou a hacer unha, hai lo que hai dito, que me parece moi ben o que usted ha dito, eu non hablo galego, já me gustaría saberlo, é unha situación que sa tamén en Cataluña, eu creo que está bien que cando se ponen jornadas científicas como esta, onde hai que dar valor a tú propia lengua e non deixarla só para aspectos, digamos, colaterales, está moi ben que se utilice a lengua, digamos, de cada comunidade, que podemos entender perfectamente, con o caso da euskera, quizás tira un pouco máis de problema, seria cuestión de uns cuantos anos invitarlas para acabar cogendo os códigos da euskera, pero eu creo que está bien non separar as lenguas, digamos, como se fuesen para os labradores, ou como dicen en Valencia, para os yauraos, e que, en cambio, as cousas científicas importantes, como a de hoxe, podan ser explicadas en la lengua vernácula de cada zona de España, e lo veo moi ben, estou de acordo. E os deixo agora. Moitas gracias a todos. Tengo o avión. Obrigado. Obrigado. Temos tempo ainda. Gracias, Eduard. Boa viaxe. Tenemos tempo para alguna pregunta? Alguén quere preguntar alguna cousa? ¿Te vas, Agar? Ah. Alguna pregunta? Já estamos amigos aquí. Mela. No, só para o patio herreriano. Eu non sei, o archivo de Ángel Ferrante é o único que tenéis? Ou hai máis archivos? Ou hai como política de crecimento en ese sentido? Como... Como... Hay un archivo en el que se está... Estamos un poco... Estamos trabajando e está un poco la cousa en ciernes que é o archivo Boades. Que... ¿Archivo? Boades. Ah, Boades. Que dona... Boa. Doble. Que dona... Que dona... Que é donado realmente hace bastante tempo e que, bueno, en el que se está trabajando de unha forma un pouco lenta aún. Pero sí, son dos archivos radicalmente distintos. Radicamente postos biológicamente é unha galería que foi un montón de muy potentes centas e ochentas e que, bueno, nos ha servido tamén bastante para forjar para faraguar algunha das exposiciónes que hemos hecho pero que requiere todavía un poquito de trabajo para hacer. E estamos todavía n'aixo. Pero é un archivo con potencial, efectivamente. E eu penso que é un archivo que realmente é unha galería absolutamente esencial. Querides, unha pregunta máis? Silvia, Santi, Iñaki, Cecilia. Bueno, funciona así, vale. Simplemente, a lo mejor, hacer un comentario do interés destas jornadas e eu queria, de alguna maneira, tamén aportar unha experiencia personal que estou tamén en ello agora trabajando con o archivo de mi padre en Bélgica. Entón, tengo a visión do que se está facendo allá e un exemplo moi concreto, agora tamén hemos donado nosotros o archivo da obra de mi padre que era de Gante, o hemos donado á biblioteca universitaria de Gante, que é un edificio maravilhoso de Van de Velte en Gante e agora van a empezar ellos, que é unha coisa nova tamén, a facer exposiciónes a partir de seus archivos, non é en centro de arte, que é a diferencia, un pouco queria dicirlo, que lo facen desde un centro de archivo, que é un, tienen archivos como, vamos, desde o siglo XIV ou XIII tienen ahí obras, tienen archivos históricos, non? E alguns artistas contemporáneos, pocos, porque non ten espacio tampouco para tanto, non? E, bueno, e é isso, agora están preparando unha exposición para diciembre con esta idea del archivo relacionado con alguna obra de arte, van a ser unha cosa así especial. E tamén queria comentar que tamén nos enfrentamos a esa problemática de saber que é ese archivo e o que non é. Isso sí que a nosotros nos ha surgido e, a veces, hai que decidir se unhas fotografías son obra ou se son archivos, por exemplo, non? E, sobre todo, con artistas que han trabajado moitas disciplinas diferentes, non? Un pintor, sus fotos son archivos, non? Pero son materiales para si. E eu con as fotos de Berta e algunhas que están como, diría eu, que son casi obras tamén, non? Por exemplo. Aunque ella, sí, pode que non, pero, non, non lo sé. En caso de mi padre, él nunca la consideraba obra tamén, pero, non sei, estamos, ése. la maior parte de las fotos que tenemos en la exposición, en las diapositivas, non son propiamente fotos artísticas, son fotos de viajes, la maior parte de ellas, que están conectadas. Lo que pasa é que depende del artista, porque, por exemplo, lo comentábamos hoy, cuando, cuando, y eso fue lo que me llevou, cuando hicimos la exposición de Berta en Barcelona, en Alamás, le pedí a Patricia, por segunda vez, a Patricia Auder, que escribió un texto para el libro del Pato Herreriano, le pedí para esa exposición si quería hacer una pieza en colaboración con Berta, Berta ausente, y ella, obviamente, no tenía tiempo en ese momento para hacer un trabajo nuevo porque estaba preparando su exposición en Proyecto SD y escogió una obra suya que es obra que son unas diapositivas de viajes sorprendentemente parecidas, digamos, en la mirada a muchas de las diapositivas de Berta, que es lo que realmente a mí me animó a pedirle que fuera esa, verdaderamente, esa proyección. Entonces, lo de Patricia es obra, lo de Berta no es obra, o así de sencillo. Lo de Berta son fotografías que ella hacía en sus viajes, muchas fotografías que hacía en su contexto cercano o en los lugares en donde ella vivía, pero que nosotros no hemos definido como obra, sino como materiales de archivo importantes para comprender su trabajo y son muy parecidas. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un seminario extraordinario y yo quería comentar dos cosas. Es una pena que no esté Pedro de Llano aquí, que ha estado por la mañana y porque Pedro de Llano, comisario para el CEGAC el año pasado, una exposición muy importante, fue un trabajo en el que estuvimos trabajando durante un par de años y estaba centrado en la posibilidad de pensar en una sección permanente basada en la colección, aunque con aportaciones de otras colecciones y que se centrará en el arte conceptual. Él partió justamente en su trabajo de Bas Janade y a partir de una exposición que realizó en el museo, en el CEGAC en 2017, coincidiendo también con una publicación que hizo Javier Ontoria en ese mismo momento. Lo que fue interesante de este proyecto es que estuvimos trabajando con anterioridad a la exposición para buscar y comprar ediciones que pudieran completar. Ediciones que podían ser o bien catálogos o bien ediciones de galerías como por ejemplo el Art Wallet o catálogos o catálogos de exposiciones de arte conceptual de los años 60, de autores digamos que fueron decisivos en ese momento. se adquirió por ejemplo un catálogo de fichas de Lucille Park, un cartel de Robert Barry, es decir, toda una serie de elementos que al adquirirlos tuvimos el problema justamente de cómo se consideraban si eran obra o material impreso y finalmente como el modo de adquisición por parte del museo es a través de una comisión de valoración de la Junta de Galicia. Todo eso tenía una complejidad de consideración por tanto interviene también en qué consideramos obra y qué archivo si los materiales impresos o material digamos seriado que no sea obra gráfica es archivo o es obra. En este caso muchos de estos materiales impresos funcionan al final como obra pero también por las propias dinámicas del arte conceptual que facilitaba justamente esa confusión entre comillas entre obra y material impreso que era también una manera de democratizar el arte y de dinamitar lo que para ellos era un mercado opresivo. por otro lado hay un caso muy singular en esta exposición y que ya estuvo en la exposición de Bas Janader comisariada por Pedro de Llano me parece que fue en 2013 si no me equivoco y es un dosier del hallazgo en medio del mar del barco del velero en el que estaba haciendo la travesía del Atlántico Bas Janader se encontró el barco pero no el cuerpo lo recogió un pesquero gallego y lo llevó al puerto de Coruña durante un tiempo estuvo este barco en el varado en un muelle al cabo de un tiempo desapareció y todo eso se recoge en este dosier que está en el archivo militar de Ferrol la idea que planteamos a este archivo de la armada este archivo militar fue la posibilidad de que ese dosier fuera cedido en custodia al Cegac para ser utilizado en exposiciones y contamos con la aceptación por parte de la viuda que era una cuestión requerida una cuestión obligatoria estamos ahora en ese proceso pensamos que va a depender mucho la resolución de quienes sean los que tengan que dictaminar si pueden dejar en custodia con un facsímil y una copia que permanecería en el archivo de Ferrol y que un museo de arte contemporáneo tuviera un dosier que en realidad pertenece a un archivo y por tanto no es obra pero que se expone en una exposición como implosión o como la exposición sobre Basia Nader con un estatuto de obra por tanto bueno este caso es muy peculiar pero bueno me parecía pertinente para introducir esa cuestión y por último en el Cegac tuvimos la oportunidad de adquirir el archivo fotográfico profesional de Camilo José Cela a la fundación Cela que son los tres grupos de fotografías de proyectos pagados por la editorial que tenía Cela en aquel momento y que por tanto estaban en el archivo de la fundación que son las fotos de Viajera Alcarria las de Nuevas Escenas Matritenses y las de un proyecto no realizado con Carles Fonseret sobre Nueva York y de este proyecto sí se planteó una exposición utilizando las fotos que había enviado Carles Fonseret a Cela junto con todo el material mecanografiado que está en el archivo de la fundación Cela con las indicaciones datos detalles memorias que envió Fonseret para que Cela escribiera un libro que luego finalmente no terminó de escribir pero toda la exposición que se realizó en 2021 con los problemas todavía de la pandemia fue una exposición basada justamente en estas dos partes del archivo las fotos y los documentos planteados como facsimil unos es pertinente creo ya sabes de lo que voy a decir me descubrió hace años unos libreros de viejo que es un término no sé por qué se llaman estos libreros de viejo porque siempre uno entiende que los libreros de viejo son los que tienen manuscritos medievales o cosas así pero claro estos tienen las joyas más grandes de toda de todos los materiales impresos tanto publicaciones como algunas ediciones de las de los importantes de los artistas importantes de los 60 y 70 me refiero a Bruno Tonini a Lengario y todo esto claro bueno yo una vez por encargo compré un Oldenburg de este tamaño que está firmado es una serigrafía una serigrafía de un libro pero está firmada eso que es Mela ya bueno lo tenía que decir hay muchísimo que decir sobre todo esto yo recuerdo en la época en la que yo era editora en el MACBA recuerdo que trabajaba con un estudio de diseño de la ciudad que me contaba que estaban haciendo un libro de tapies que era un libro que tenía como unas medidas de no sé me invento pero unos 80 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho encuadernado en piel con una caja de madera y con una serie de grabados de tapies dentro y el diseñador que estaba haciendo ese trabajo me contaba es increíble pero bueno va a quedar un libro como absolutamente lujoso en términos de producción de bueno pues yo que sé 25 tintas en cada página etcétera etcétera con los grabados de tapies y me decía y lo más fuerte es que me consta que hay clientes que lo compran y cogen una cuchilla cortan el grabado se lo enmarcan y se lo ponen ese tipo de transacciones entre obra y documento es que son tan constantes yo creo como el propio arte no sé hay muchísimas situaciones que para mí son irregulares yo desde luego tengo claro que con un grupo enorme de artistas del conceptual de los 60 y los 70 para mí no hay ninguna duda hay muchísima gente que ha hecho carteles que son obras y esta mañana por ejemplo puse un ejemplo de los carteles de Emory Douglas del diseñador que trabajaba para los Panteras Negras para mí es parte de su obra hay otros casos por supuesto supongo que hay situaciones en las que alguien trabaja a ratos entre el diseño y la propia práctica artística y yo que sé es mucho más fácil diferenciar a veces pues esto es parte de su obra esto no lo es yo que sé seguramente depende muchísimo del artista y de la capacidad de contextualizar eso en el caso del dossier que comentaba Santi por ejemplo yo claro son maneras de verlo yo si la comandancia o la autoridad militar pertinente os da el permiso me parece estupendo pero si no yo también estaría feliz con un facsín no vería ninguna necesidad de tener eso como documento original porque creo que no no se trata de una obra única original de la que haya que mostrar exactamente la pieza única no sé es que es un tema muy largo yo creo y por supuesto pues con la fotografía que vamos a decir no sé cuántos artistas hay que hacen fotografía y escultura y a lo mejor son más escultores que fotógrafos y a lo mejor Medardo Rosso es un ejemplo tú lo acabas de citar Medardo Rosso es un artista que pasó un poco a los anales de la historia como escultor pero su obra fotográfica es muy difícil de separar de su obra escultórica y sin embargo pues tampoco le llamaríamos fotógrafo quizá no sé ni esas fotografías son obra no si nos pusiéramos super estrictos claro pero yo creo que también es o sea con las publicaciones de artista yo siempre lo digo a veces me preguntan pero que es una publicación de artista hay tantas definiciones como gente que escribe sobre el tema y en el momento en el que alguien viene con una definición viene el siguiente artista y se la salta y hace una cosa que ya no encaja en esa definición y de eso va un poco también muchas veces este tipo de trabajos de salirse de determinados márgenes pero obviamente no todos los casos son así pero yo estoy hablando de eso yo en ningún caso he puesto en duda no no ya lo sé en ningún caso estoy poniendo en duda eso yo estoy hablando de una operación que no viene desde el museo ni legítima desde el artista hablo de otra me refiero nosotras ahora estamos trabajando con Juelle Tuerlix que te puedes imaginar que ahí no sabemos ni con ella viva adelante hemos estado lunes y martes y solamente los protocolos las publicaciones el protocolo del protocolo o sea ella en sí misma toda su práctica justamente se fundamenta en esto ese es el interés justamente el interés de su trabajo o uno de los interés de su trabajo radica precisamente una de las cuestiones que se plantea el otro día era estábamos buscando la bibliografía de uno de los libros de Juelle un libro de hace nada y empezamos a mirar y costaba online pues mil euros un libro que acaba de lo teníamos ni siquiera nos habíamos dado cuenta que nos lo había dado porque hubo un clac en nuestra cabeza que jamás pensamos que el libro que teníamos encima de la mesa que era un libro totalmente regular era el libro que costaba mil euros que nos lo había dado en el estudio la última vez y yo decía os lo he dado y yo decía pero ¿cuál de todos es? es como que me refiero que esto no lo ponemos en duda yo no lo he puesto en duda no estoy hablando de esto en ninguno de los casos hablo de hablo de otro tipo de otro tipo de situaciones de operaciones o sea que igual yo no estaba a la mañana pero no estamos poniendo esto o por ejemplo ni siquiera hablando de los conceptuales vamos a hablar del post es decir o el pop vamos a pensar en los cárteles de Martin Kippenberger pues toda la serie de cárteles de Martin Kippenberger o cuando vas a intentar encontrar los fanzines que están en las portadas hacia Raymond Pettybom y estamos hablando de una generación o sea me refiero ahí hay un territorio que bueno pero yo no estaba hablando de esto quizás no me he explicado como debiera no ya lo sé pero por eso por eso te ponía el ejemplo de los libros de Tapis quiero decir ese tipo de operaciones como claro eso es otra eso es yo hablaba realmente otra cosa yo creo que te referías a eso claro hablaba de unas situaciones que muchas veces estás como no pues todo lo otro me refiero nos has dicho el interés por ejemplo de trabajar con Joel en estos momentos es que nos está revolviendo todo tipo de formas de pensar de parámetros de reglas de método justamente por eso porque solamente para entender las voces las capas que ya intenta incorporar en un nuevo proyecto pues ya es en sí misma es una figura que es interesante para hacernos reflexionar precisamente sobre acaba de publicar un libro que lo ha traído lo presentaba mañana ha hecho un libro que es un libro de su propio trabajo es un índex que es una cosa que es una obra eso es una obra o sea eso no me cabe ninguna duda claro pero es un tema muy largo por eso lo digo porque todos estamos cansados de saber de museos a los que llegan archivos y entonces primero el primero que pasa es el conservador o conservadora de colección que selecciona 20 cosas y dice esto me lo llevo porque esto es obra y es como bueno no sé me haría bastante en este momento alguien tan lucido como Valcárcel Medina sobre este aspecto creo que nada más o ¿tenéis alguna pregunta? que estupendo bueno una pregunta corta y tal o sea estoy desde hace años documentando la obra de Irabella que Ramón Faraldo solamente escribió dos textos uno a Tino Grandío y otro a Irabella que todavía no se ha publicado lo de Tino Grandío y fue que una vez que Tino Grandío desapareció Ramón Faraldo quedó un poco huérfano de de ese artista comodín que bueno que él promocionó durante años se le ocurrió lo de Irabella Ramón Faraldo tiene una vida realmente de película que sería muy interesante incluso hacer una película de su vida porque desde que estuvo en un campo de concentración que acabó asesorando al ejército español y después pasó a ser comisario jefe del diario El Pueblo y tal tuvo una novia rusa que se decaba un poco a la mafia tuvo que saltar de un coche en marcha le apareció a la casa de Irabella estuvo escondido ahí durante unos meses a través de lo que quiero comentar que es las conversaciones con el artista me parece importantísimo y eso es algo que a veces olvidáis os vais al objeto os vais al cuadro os vais al archivo pero el testimonio directo del artista es importantísimo o sea yo tuve la suerte de conocer Irabella de estar en su casa hasta que murió y hablar con él y ver como se iba deteriorando cognitivamente pero al mismo tiempo como esa pasión y esa necesidad de que su obra quedara registrada no solamente con su obra sino con el archivo era para un artista es transcedente y tal o sea es muy importante y ese ese dato del documento real de la conversación con el artista por ejemplo acabé comentar antes por la mañana que muchos de los artistas puntuales de la época de transición ya son muy mayores están muriendo y mucho se va a perder porque no hay forma de que eso quede registrado o sea si existiera por ejemplo por parte del Reino Sofía o cualquier otro museo o cada museo en cada ya que tenemos la suerte de tener un museo por comunidad y que existiera como una especie de un formulario de alguna manera donde se pudiera dar voz al artista y donde el artista pudiera dejar referencia sonora de realmente su intención porque muchas veces yo estoy viendo exposiciones de artistas que ya no están donde se está tergiversando mucho su mensaje inicial o sea ¿por qué? porque tenemos esos huecos o sea lo mismo que decía Segave el tema del cartón porque es más resistente porque tiene el hueco el vacío y lo lleno y la veía por ejemplo trabajaba muchísimo el concepto del hueco de hecho es el único artista en el mundo que tiene piezas hechas en un hueso de cachalote porque como buen gallego él estaba en Malinas se enteró de la prohibición mundial se trajo un camión de huesos de cachalote y durante 50 años los talló y ahora digamos que en Japón una pieza de un hueso de cachalote vale más de lo que es el valor de la pieza en sí y Faraldo por ejemplo le decía muchísimo que cómo es posible que un artista como Grandío un artista como Irabella realmente el fin último de su obra muchas veces no es reflejo de la obra que presenta o sea cuál era su intención Grandío movió con la intoxicación de llevarse las tortillas de su aldea de Lugo y comérselas un mes más tarde o sea Irabella por ejemplo tengo estado tomando 12 jarras de barrantes con él a acabar subido sin tener mercancía y estar dos días por ahí entonces al margen de lo anecdótico y tal me parece fundamental que todo esto que se está perdiendo o sea había piezas que incluso la mujer desconocía tenía como zulos dentro del taller donde apareció un montón de documentación que nadie conoce o sea tenemos registradas 9000 obras en total o sea con sus fichas y con todo pero lo más importante es el testigo directo del artista entonces ya que estáis en este mundo y podéis dar voz a lo que vaya a ser y algo que habéis dicho que me parece tremendo que es el cribado quién es y quién no es cómo se decide eso quizás si se da más campo si se abre si se crea una especie de documentación sonora donde el artista pueda defender su obra con su voz vale que muchos artistas no saben venderse o sea no es como Anglada Camarasa que tenía esa visión de futuro y sabía que tal o sea si me permite este contexto si me permite este contexto porque hay un caso y yo creo que bueno creo que todos lo conocemos donde se hizo este trabajo hace años que fue con Desacuerdos en Desacuerdos se hicieron muchísimas grabaciones artistas y agentes del arte lo que pasa que es un material y te lo digo porque nosotros tuvimos como bastantes fatigas para cuando trabajamos en el archivo de Mariclot bastantes fatigas para poder conseguir del MACBA que es donde está prácticamente depositado bueno hay una cosa también ahí esto y con Artelecu yo creo que pasa un poco lo mismo ¿no? depende es la diputación la que te dice si puedes o no puedes pero en Desacuerdos hicieron grabaciones sonoras y entrevistas a artistas y a curators pero no es un material que tenga que crea yo que esté disponible en este momento y se hicieron enormes cantidades de entrevistas sonoras vídeos grabados nos tenemos que ir muchísimas gracias por vuestra presencia ha sido un placer pues compartir el día con vosotros y con vosotros y con vosotros